Dale play, dale play decían ahí, ay ay ay, casi no llegué, en realidad estaba para llegar 10 minutos antes, pero me distraje bien distraído, preparando las cosas de hoy y mal, y llegué tarde, y llegué tarde, así nomás, se la resumo así nomás, así fue lo que fue pasando. Uff, pasaron cosas, siguen pasando cosas, me tienen las... por el piso, ya se entiende, se entiende todo hermoso, ¿no? Bueno, pasaron cosas, vamos a ver si está dando bien el audio, fin de semana, también pasaron cosas, menores, mejores, peores, no mejora el ánimo, no mejora el ánimo, no mejora la sensación de ánimo en la comunidad, por eso sí. A ver si está dando bien el audio, hola, hola, hola. Bueno, lo escucho, súper bajo, porque tengo el volumen bajo, así que está perfecto. Buenas, buenas, la primera vez que agarré un vivo, buenísimo. Buenísimo. Lo imagino, PBL88. Bueno, bienvenido, Pablito, a ver, vamos a estar listos para activar cámaras. Pucha, que estamos jodidos hoy, hoy estamos jodidos otra vez, pero vamos a intentar programar en modo espectador, ¿eh? Voy a estar debatiendo mientras programo, así la planteé hoy, porque la vez pasada no pude adelantar nada y no me gusta, no, no, no hice nada, fue poco productivo, es la verdad. Cuando me miro los resubidos en YT, dé y me entere que tu página GS la usaba cuando era pibe XD. Buenísimo. Ahí vamos. Buenas, sí, hoy estoy capaz que más juvenil y todo, mirá. Ahí viene el chat, de acá. Vale, ahí está llegando el chat. Situación. Situación es que hace una semana más o menos, desde el viernes, ya lo dije el viernes, estoy deprimido y decepcionado con la comunidad de Argentina, así, básicamente. Ha pasado varias cosas. Capaz que arranco con esto primero, que es más light, más cool, y es un par de correcciones sobre el tema Furious. O sea, ni siquiera arranco con el hot. Ya saben cuál es el hot. Y hay algunas correcciones con el tema Furious. Supongo que porque no hice correctamente el directo el viernes que medio que fui por arriba porque te digo, resumí la entrevista y me quedé como un pedazo de la entrevista así como en el aire, de lo que yo entendí. Y capaz que no era del todo correcto, así que hubo un post oficial en los anuncios de Furious el día de hoy. El día de hoy, el día de hoy a la tardecita. Y capaz que ahí aclara un par de cosas que dije mal porque cometí algunos fails de memoria seguramente. Porque, no sé, me acordaba una cosa y ahora acá dicen otra. Voy a pasar a mostrar cámara. ¿Cuál de las dos? Cámara grande y cámara chica. Vamos con la chica, ¿verdad? Bien, justito. Es la cámara que necesitaba. Bueno, primera cosa que dije mal. Bueno, al menos el punto 1 lo dije mal. O punto 1 y 2 que van incluidos. Yo dije que no tenían un token real, sino uno virtual dentro del juego. Acá hablan de un token. Está bien, está perfecto. El FLG. Y dicen que va a estar dentro de la red de Binance. Eso quiere decir que va a ser un token real al final. Por eso no... A mí me habían dicho que era virtual. Por eso. Capaz que me confundí y era en realidad real y iba a estar ahí. Sí, los tokens estos, los FLG, van a corresponder a las monedas del juego. Ah, capaz que convertí las monedas del juego en FLG cuando las sacás. Y el FLG es el que vendés. Para el contrato. Porque en el contrato, si no, iba a hacerse el contrato según un número, una base de datos y el monto. Y ahora no, porque vos tendrías que tener los FLG para intercambiar por... Bien. Básicamente. Vos tenés la promesa de que tenés una manzana. Tenés la manzana y tenés la pera. La pera es el dólar. El BUSD. Entonces, vos querés la manzana, pero vos tenés la promesa de la manzana. Entonces, cambiás la promesa de la manzana, que es el oro del juego. Por la manzana. Y luego la cambiás por el oro. Por la banana. O lo que había dicho primero. Por el dólar, básicamente. Para el tema de la venta. Porque como se maneja el mercado ahí, se va a manejar con contratos inteligentes. Cambiarte la promesa de la manzana por la plata era medio extraño. Y podía dar lugar a transfugiadas, básicamente. A BUSD también. Podría pasar. Entonces, para que no pase eso, directamente igual lo pasás a una moneda cripto. Y ya una vez que la tenés a esa moneda cripto, lo podés intercambiar de una. Imagino que es eso. Segunda aclaración. O tercera. Dice acá. Corresponde a la moneda. Bueno, eso ya lo dije. Cuarta. Habrá por temporada un total máximo de monedas para farmear. Sí. Esto también, capaz que me olvidé de decirlo. Va a haber un total de monedas del servidor que se pueden farmear. Y va a haber un total que podés farmear por personaje. Ojo. Porque ese total por personaje puede variar por semana. Puede variar por mes. Podría hasta variar por día. No hay una... Todavía no está claro eso. Por eso todavía... Lo dejamos ahí que va a haber un máximo para farmear por temporada. Todavía hay que ver cómo lo definimos. Si va a ser por semana, mes, día, hora. Para hacer efectivo el token, será necesario hacer el claim. Vale. Claim quiere decir reclamar para convertir el oro en el FLG. No habrá pool de liquidez. El oro FLG será farmeado íntegramente dentro del juego. Claro, no... La idea acá... Pero el problema es que si lo están haciendo cripto... Si el oro FLG es cripto, sí va a haber pool de liquidez. O va a haber gente que intercambie la cripto por fuera. Acá dice que no habrá. Bueno, vamos a ver cómo se presenta. Yo, así como lo estoy leyendo, lo veo de una forma diferente. Facilitaremos... Va a tener un market propio. Peer to peer entre usuarios para vender el excedente de oro. Va a valor que el propio jugador elija. No va a haber valor para el oro. Voy a elegir el valor que querés cobrar por el oro que vendés. Furio no intervendrá por el precio. Por única vez, Furio's Legacy dispondrá del 1% total de oro a recaudar en la primera temporada. Debido a la rescate de 6 que puede existir al inicio de la Season 1. Contamos con la herramienta para dar liquidez. Pero acá me dice que no habrá pool de liquidez. Y ellos van a dar la liquidez. Por eso sí. Solo en caso de ser necesario. Ah, vale, vale, vale. Es para quemar. Es para quemar. El excedente de ser quemado. Es para como mantener el valor. Ellos se quedan con un porcentaje pequeño. Un 1%. Y de esa forma van quemando si baja mucho el valor. Es que si no hay pool de liquidez, ¿por qué va a bajar el valor? Esos son los pequeños detalles que no me dejaron claro. Pero en teoría va a haber un cripto. Va a haber una moneda de cripto FLG en Furio's Legacy. Le vamos a poner el loguito acá, a ver. Bien. Ah, tiene esta otra página acá. Ahora les cuento esa otra cosa. Le iba a poner el loguito de Furio, pero salió esa. Furio's Legacy. Ahí está. Ahí queda más cool. Me traigo acá. Ahí está. Para que sepan de lo que hablábamos. Hablábamos de esto, de Furio's Legacy, recién. Así que esa es la única novedad que tenemos. Es una aclaración sobre el tema del contrato inteligente del FLG. Que probablemente yo conté. Conté de una forma que no era la correcta. Porque ahí aclararon un montón de cosas más. Y lo convierten en una cripto real. Vale. Yo todavía... Todavía no lo veo. Así que todavía no lo he visto. Así que no sé cómo va a funcionar realmente. Igual les sigo teniendo fe. Les sigo teniendo bastante fe a este proyecto. Bastante fe al proyecto de Furio's. Sí, sí. Bueno. Volvemos a lo que estaba recién. La página web de... Bardo. No, mentira. No es Bardo esto. Pero la página web de O20 está caída otra vez. ¿Vale? Nuevamente está siendo atacada o lo que sea. Y está nuevamente caída. Y eso que está caída con el... Con el... Bueno. Con el Club Fair. O sea, está protegida pero está caída. Pasó algo rarísimo el fin de semana. Ahora les voy a tirar una bomba más. Pero primero voy a conectar. Que también podría ser una noticia interesante. Pasó algo muy raro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el viernes puntualmente? Apertura de Audition. Apertura de Cuxi. Si hacemos un... Uno a uno. En onlines. Y en la apertura. Y todo. Parece que ganó Cuxi. Si fuera una competencia ganó Cuxi. Está re difícil. Y ahora vas a entender más todavía. Moralmente está mal. Pero legalmente está bien. Porque la falla está en el contrato G. Si tenés un bug en el contrato. Es que no te pueden hacer nada. Porque es un error de ellos. Y tendrían que haber hecho una auditoría. Para sacarse el error. Sacarse la duda de que no tuvieron el error. Bueno. Esto pasó. Esto es lo más extraño que ha pasado. Vamos a hacerle zoom. ¿Ven lo que pasó ahí? Salió Furio. Eh, Furio. Salió Origin y Cuxi. Y se planchó el server hasta el mediodía del siguiente día. Y después recuperó. Recuperó bien. Fíjate que llegó a tener 30 onlines. Y en el peor momento acá en la última. 26 onlines. No es algo muy común. En las madrugadas podía haber 60. ¿Ves? Bueno, ahí. Acá se había caído el server. Por eso había mucho menos. Pero había 60 o 70 en las madrugadas. Y esta madrugada. Fíjense que. Más o menos a la... 2... 3 de la mañana. Empezó a caer. Agua 20. Y se quedó ahí. En el fondo. Hasta. Prácticamente el mediodía. La 1 del otro día. ¿Del domingo? Y es del domingo. La apertura fue el... La apertura fue el viernes. Todo bien. El viernes estuvo bien. El sábado lo arrancó más o menos bien. Y de golpe se fue abajo. En la noche del... La noche del sábado madrugada del domingo. Rarísimo. Dicen que puede haber tenido un problema técnico. Y por esa razón bajó. También. Está súper claro. De que está... Bajó mucho la sensación de la gente. De... Vamos a decir así. La honestidad del staff. ¿Vale? Entonces. Estos números son... Son hardcore. Estos números no están actualizados todavía. Porque estamos todavía... 30 días de estar leyendo esto hacia atrás. Todavía no está definido julio. Pero la baja... Ya estaría cercana al 20%. 20% de jugadores están yendo de a 20. Por todo el tema del puterío que se armó. Corrupción, etc. Ahora hay un tema más. Un tema más. Me puede costar un poco el tema. Porque... Caímos todos. Caímos todos como boludo. Así se las digo. Caímos todos como boludo. No sé si todo el mundo se ha enterado del tema ese. De... Primero. El tema de corrupción. En A20. De que hay GMs que son corruptos. O fueron corruptos. Y ya no están. O siguen estando. Y ahora no son corruptos. No sé cómo es la cosa. Fue real. ¿Vale? Hay evidencia. Todo el mundo sabe eso. O sea. También todo el mundo sabe que eso pasa en varios servidores. Y no lo denuncian. Ojo. Es muy normal. El problema. Es que todo ese puterío de corrupción real. Se mezcló con una... ¿Cómo llamarle esto? Fake news. Justamente. Con una fake news. Y la fake news en este caso. Era el PAC. Y ese PAC. Nunca existió. Y esas evidencias estaban todas plantadas. Todas armadas. Y... Aún me recomiendan entrar. No sé ni cómo está Edicier. No he entrado. Mirá. No entré todo el fin de semana. Sé que estaban bajando. Pero ahora están poniendo parches nuevos. Vi que había una novedad. Pero... Juan, no me estás interrumpiendo. Depende de qué servidor. Mirá. A ver. Vamos a opciones. ¿Qué se son? Vamos a tirar opciones. Servidores. Hay varias opciones. Hay varias opciones. Gracias. TTV Pierre. Los que están de este lado... Bien. Que estoy tapándolos. Y Juano también. Juano también. Los que están de este lado... Están casi seguros online. Para jugar. Bueno. Furios está por hacer recetas. Así que no sé si ponerlo acá. O moverlo. O no sé si está ya ahora mismo apagado o no. Así que estoy en la duda de si sacarlo o no. Y meterlo en otra lista. Pero... Todos los que están acá... Están online casi seguro. Hay otros que podrían estar online. Y estar acá. Si no. Creo que Nostalgia está online. O está por salir el 30. El 30 sale. El 30 de julio sale. 29. En realidad. El viernes 29 sale. Yo volví al este finde. Pero está medio muerto. Bueno. El tema... Ahí... Ahí me... Ahí me... Me tocaste otra. Otra... Otra célula más. De las noticias de hoy. No se puede hablar... De Cobrao. O sea, no me... Este server. Llamado Cobrao. Acá. Que acá vamos a abrir la fotito. Mejor. Ahí está. Este server llamado Cobrao. Yo jugué. Hice un video. Lo subí YouTube. Y como nombre... Que era un clon. De IPTAO. Si le voy a llamar así. Porque no se puede nombrar el nombre. IPTAO se llama ahora. Entonces como yo nombré. Que este era un server. Clon de IPTAO. Me dieron de baja. El video por copyright. Porque no puedo poner. IPTAO en el título. Entonces. Ahora. No sé si hacer la contrademanda. Para pedir la reestructuración del video. Digamos. Que vuelva a estar el video. Y cambiarle el nombre. Lo único que tengo que hacer. Es cambiar el nombre arriba. Y no sé. Censurarle la miniatura. Porque no. Nada más. Pero no se puede nombrar IPTAO. Básicamente. Y. Lo más gracioso. Curioso. Es que la persona que lo reportó. O más bien que. Que ya está acostumbrada. Para hacer esto. Fue. La que todo el mundo conoce. El Barrón. Entonces como el Barrón hizo eso. Me dieron de baja el video. Bien. El tema. Es que Barrón. Hacía dos semanas que había renunciado. Las cosas de IPTAO siempre son raras. Así que. Nada. Voy a ver qué hago. Juego de nuevo a cover. Podría ser. Podría ser esa posibilidad. Jugar de nuevo a cover. Total. Y bueno. Entonces vamos a. No. No se puede nombrar. El Barrón. Bueno. El Barrón creo que sí. Porque no tiene copyright. No creo que tenga copyright tu nombre. No. Entonces. IPTAO sí. IPTAO tiene copyright. Así que no se lo puede nombrar. Vuelva a Rutnar. Barrín siempre dio asco. Rutnar fue el genio. Ustedes sí lo pueden nombrar. No tengo ni idea. Pero no se puede nombrar. O sea. No puedo hacer video de cover. A O. Si nombro a IPTAO. Así que. Ya veremos qué es lo que hago con eso. Si. Si de alguna forma lo. Lo revierto. O hago un nuevo video. Y a la mierda. Vale. Así que acá hay servers. Y volviendo al tema del pack. ¿Quieren ver la foto? Que estrucha. Tendría que poner un título. Estrucha. Porque la gente va a ver la foto. La saca de contexto. Y dice. Ah. Es la foto real. Mirá que es la prueba. Sí. Sí. Jugué a decir mucho. Mucho. Mucho bastante. Llegué hasta Larry. Vamos a decir que llegué hasta Larry. Todavía quiero seguirlo jugando. Porque todavía no le gana a Larry. Todavía no lo liberé. Así. Imagínate. Estoy medio trabado en eso. El pack. La foto del pack. La foto del pack es una mierda. Es una mierda no. Es una mierda todo el contexto en el que se armó. Porque. Es una mentira. Está armada con una intención oculta. No es ética. Y parece que la persona esa. Es afín a. El fin justifica los medios. Porque. Básicamente. Está hecho con el motivo. Y un descontento que hay. Que medianamente. Ya me lo han dicho varias veces. Que hay descontento siempre. Con la dirección de AO20. Y el director. O sea. Todo el mundo le cae mal. O a. No sé si mayoría. A un grupo. De usuarios. Interno y externo. No sé exactamente dónde. Le cae mal Horacio. ¿Vale? Entonces. Hicieron esto del pack. Justamente para que. Lo echaran. O algo así. El tema es que. Ya sabemos todo. Morgo. La única persona. Con el poder. Nada. Está invirtiendo el tiempo. En cosas. Productivas. Y no. En los quilombos de Argentum. Básicamente. Entonces. Lo dejó solo. Ahora sí. No tiene ninguna razón. Ahora. Ni ninguna. Luz. De que vaya. A renunciar. Vos le preguntas. Y te dice que ni en pedo. Pero es lo que. La gente está presionando. Justamente con ese tema del pack. El tema es que el pack es falso. El pack fue falso. El audio de la mentira de Aracin. A Morgo. Es verdadero. Que Aracin a veces. No puedo. No. No puedo decir que te mienta. Para sacar algún propósito. Pero. Siempre tiene. Siempre tiene como. Como que es muy. Muy calculador. Y hay más cosas. A veces que no te dice. Viste. Está como en mil lados. La cabeza la tiene en mil lados. Entonces cuando te dice algo. Ya la está calculando con otra cosa. Y te das cuenta. Que está haciendo otra. 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 La molla. Pero no. No son en el mal sentido. Está. Está pensando en muchas cosas. Siempre tiene muchas cosas arriba. Probablemente. En la ampliación del continente. Esa idea que tenía. Estaba bien. En un contexto de. Estamos subiendo de usuarios. Pero el problema es que hacía rato. Que estaban bajando de usuarios. Y encima. Viene la bomba. Y el pack. Y toda la mierda esa. Y pum. Se fue muy abajo. Y ahora no sé si es buen momento. Para sacar un nuevo continente. Es momento de limpiar la imagen. En realidad. Entonces. Hay que ver. Que medidas toma. Yo. Yo sigo apoyando. En todo. En todo esto. A. Al punto de vista. De Sensui. Que tendrían que liberar. Record dijo que van a liberar. Perfecto. Y la otra es. Que a Sensui. No le cae para nada bien. Horacio. Y Sensui no hizo este pack. Porque Sensui también cayó. Sensui también creyó. Que este pack era. Era real. El único que podría saber esto. Y podría definirlo. Y decir. Ok. Ese rumor de que el pack. Es falso. Es el Santi. Que es la. Primer persona engañada. En la cadena del pack. Ese es el tema. Y si es la primera persona engañada. El que se lo mostró. Es el primer engañador. Y ahí arrancó toda la cuestión. Capaz que Barril libera cuando se vaya. Sí. Y dejará de hacer. De tirar videos de YouTube. Porque se le da la gana. Eso estaría bueno. Adiós. Bueno. Iba a mostrarles. La imagen. Quiero. Quiero hacerlo como. En un contexto de. Voy a mostrarles la imagen. Que da pie. A que uno piense. De que puede existir un pack. Y al mismo tiempo mostrarle. Que la imagen es falsa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la imagen tiene una prueba. De que es falsa. O sea. El que hizo esto. Lo hizo intencionalmente. Cosa que en el momento. Que alguien le diga. Ah. Pero voy a decir. Es falsa. ¿No ves que tiene? Vale. Ese es el tema. A ver. ¿Para qué quiero hacerlo? Sin saltarme. Sin saltarme las cosas. No. Se ve nada extraño. En el pack. Es sugerente. Nada más. ¿Vale? Voy a pantalla principal. Es sugerente. Pero no hay nada. Dale. Me gusta la idea. Ahora la abro con el pack. El pack ahí. Y le pego un fake arriba. Para que se vea. Sí. Porque si no. La gente se lo va a creer. No. No. No creo. Le voy a poner. Justo arriba el nombre. Para que no. Para que se sepa. ¿No? Le voy a poner la palabra fake. Dale. Le voy a poner fake news. Así directamente. Y le voy a poner más grande. Estoy haciendo la edición gráfica. Ojo. Más grande el texto. Por favor. Pero no me lo escribe. A la cucha. Ahí va. Vale. Capaz que lo pongo gigante. No, no. Ya no. Ya no me deja. Ya no me deja la porquería. Le voy a mostrar. Le puse el textito de fake news. Para que se sepa. Chiquito. Arriba. Dale. Básicamente para taparle el nombre. Que no. Ya todo el mundo sabe qué harás. En realidad le voy a tapar la cara. Sí, sí. Mejor le tapamos la cara. Porque. Sí, sí, sí. Iba a ser más hardcore la cosa. Sí. Sorry. Casi me mando. Casi me mando otra vez. Soy de mandarme. Vale. Ahí lo tapamos. Bueno. Hubiese usado un círculo. Vamos. Voy a pasar a mostrarle la fake news. La imagen que da pie a que uno piense que existe el pack. ¿Vale? Está. Con rojo yo le modifiqué las partes que no van. Que yo censurí. Por si así. Y la imagen. Y la imagen. Bueno. Ahí está. Esta es la imagen que se movió por dos lados. Esta es la imagen que todo el mundo vio. Que no muestra nada. O sea. No muestra nada creo. A ver. Pará. Ahora tengo miedo. Pará. ¿Muestra algo esto o no? No. Creo que no muestra nada. Pará un segundo. Pará un segundo. Voy a corregir. No. No muestra nada. Si querés le pongo un cuadrado. Le pongo un cuadrado así. A ver. No muestra nada. Pero le voy a poner un cuadrado por la... Bien. Un cuadrado vacío. Qué buena idea. La pucha que no me sale nada. Vale. Voy a censurar un pedazo del cuadrado. El otro pedazo acá. Bueno. Ah. Estoy censurando una parte que podría ser importante. Voy a censurar acá. Y voy a censurar allá. Ahí está. Bueno. Ahí. Ahora paso de nuevo. Esta fue la imagen del pack. La imagen que circuló del pack. Lo que tenía acá. Que ahora puedo taparlo mejor incluso. Pero ¿por qué con blanco? Ah. Porque no tengo bien los colores. Soy un poco pelota para usar hasta el paint. Me parece. Bueno. Lo que tenía acá es obviamente. Obviamente el avatar real de Aracín. El nombre real de Aracín que es Horacio. Acá. Esta parte de arriba era un copy pass de un chat tranquilamente con Horacio. O sea. Es alguien que tiene contacto con Horacio. Y luego venía esta imagen. Que luego venía este texto. Bastante sugerente. Y ahí le dejo el texto. Que no lo escribió Aracín. Coste. No lo escribió. Acá le puedo poner de nuevo fake news. ¿Vale? No. No vayan a interpretar que esto es real. Please. Esto es todo fake. Esto es todo el fake que salió. O sea. Es gracioso. Pero al mismo tiempo. Si vos publicás esto. Atacarías a esta persona. Creo yo que verá la intención. El tema es que. La foto viene con tanguita. ¿Vale? Hay una tanga ahí. Pero si vos mirás bien la foto. Tiene el check. Todas esas cuestiones. Tiene un corazoncito acá. Como mierda inventan eso. Hasta marca de agua. Este corazoncito es el original de la foto. Yo le puse una raya arriba. Porque estaba censurando ahí. Me salió para el orto. Yo creo que lo hicieron en Joda. Se escapó del entorno de Joda. Y la gente se lo empezó a creer. Ese es el tema. O sea. Yo no sé si lo hicieron para joderlo. O. Nada. Salió nomás. Pero si vos mirás bien la foto. La foto de la mina. Y justo no se le ve la cara. Justo no se le ve la cara. Ese corazoncito. Está editado. O sea. La foto que subió la teórica mina ficticia. Está editada. Y segundo. Esto que está acá. Que le voy a meter zoom. Esto que está acá. Es una página de memes. O sea. Toda la foto. Es fake. Esto que está acá. Yo creo que nadie lo vio. Nadie se dio cuenta. Yo te digo. Esta foto estaba hace rato. Como si fuera la posta. La posta. La posta. La foto real. Foto real. Y. La foto esta. Tiene un simbolito. De una página de memes. Ahí. De Futurama. Un personaje de Futurama. Y acá abajo. No me acuerdo cómo es. Y acá hay un auto también. Es una. Es una página de Facebook. De memes. O sea. Esta foto fue sacada de ahí. O tiene el logo de esa página. Raro. ¿No? Por eso te digo. En teoría. Uno ve la imagen. Y decís. Ah. Fue. Fue. Y encima. Parece que fuera una foto. A ver. Sí. Si llegas a. Es verdad. Ah. Es verdad. Es verdad. ¿Por qué está de espalda en la foto? Esto es escandaloso. Es tan escandaloso que es fake. Ese es el tema. Es todo fake. La foto está editada. Por el corazoncito acá. Vale. Vale. El corazoncito acá que no se ve. Bueno. Hay un corazoncito acá. Perdón. No se ve. Y yo encima lo taché más. Hay un corazoncito acá abajo. Que está re fake. Claro. Pero ¿qué es lo que se está reflejando en el espejo? Lo que está sacando foto. O sea. Puedo decir que está sacando una foto con el frontal. Es una foto sacada con la cámara frontal. Entonces acá. En este pedazo de la foto. Acá tendría que salir la cara de ella. Como está acá. ¿La ves? Que está la cara de ella acá. Y no sale. O bueno. La vista previa a veces de Facebook. Se corta un poco más la imagen. El tema es que esto es todo fake. Esto todo lo armaron. Y caemos todos. Eso es lo peor. Y estábamos cayendo mal. Y esto. La verdad. Afectó. Más de lo que parece. Porque vos decís. Bueno. Es una fake news. Nos cagamos la risa. Y etc. Y jodemos a Horacio. Y nos cagamos. Voy a poner una. Dale. Hacelo. Vale. Pero. Culpa de esta fake news. Del pack. ¿Qué pasó? Lo primero que salió de la gente a decir. Es. Pásame el pack. Pásame el pack. Pásame el pack. ¿No les llama la atención que. Dos semanas después. O una semana después. No me acuerdo ya ni cuánto tiempo va. Todavía no aparezca el pack. No aparece porque no existe. Ese es el problema. Entonces ahí se comprueba. No existe el pack. Y segundo. Esa es una forma de comprobarlo. Y segundo. Esto afectó a un montón de gente. Que no tenía nada que ver con esto. Y que era falso. Incluido Horacio. Vale. Se me sale todo. Buenas, buenas. Incluido. Incluido Horacio. Y no sé. Te digo no sé. Yo. Yo te digo. Tiene una marca de meme acá. Tiene un corazoncito acá. Sacada de. De Instagram. O de TikTok. Eh. El resto. El resto es real. O parece real. Photoshop lo haces. Digamos. Se copia un pedacito arriba. Un pedacito abajo. Yo no sé si incluso acá. A ver si se puede ver. Si el dibujito del fondo. Cambia o algo. Te podés dar cuenta. Que está cortada. Justamente el dibujito del fondo. Es como una marca de agua. Para ver si hay un corte. Y encontrar algún tipo de efecto. Pero parece que. Mira. Arriba. Acá. Hoja que no se ve. Mira. Acá. ¿Ves esa flechita así? ¿Qué quiere decir? Que estaba. Que puede tener un texto de arriba. Por ejemplo. Que no se ve. Por ejemplo. Y acá. Esto es un copy pass. De la parte de arriba. De cualquier. Persona digamos. Ese es el tema. Hay aplicaciones para simular chat. Por ejemplo. Entonces. Esta imagen es fake. Y. Esperenme. Todavía no les he dicho. El problema más grande que causó esto. El problema más grande que causó esto. No es que la gente pida el pack. O sea. Que la gente. Que nos dimos cuenta. Que a la comunidad le interesa más el pack. Que saber quién fue el culpable. Está bien. No hubo culpable. Porque era fake. Pero. La gente pedía. Más por el morbo. Por la joda. Pedir el pack. ¿Vale? Y la otra es. Que jodieron un montón de mujeres. Que jugaban a Argentum. O sea. Hay gente que. Dentro del staff. Yo no sé. La chica que se fue del staff. Si se fue por. Por esto. Porque la jodían. Porque decían. Ah. Tiene que haber sido tu pack. O lo que sea. ¿Se entiende? Hay un montón de. De chicas que fueron acosadas. Por el tema del pack. Por una joda. Porque nunca existió el pack. ¿Se entiende? Entonces. Ese es el. Efecto secundario. De la. Fake news. Que probablemente sea una joda. Probablemente haya sido una joda interna. Capaz ni era algo contra Horacio. Era solamente una joda. Pero sale. Sale del contexto. Nadie sabe que es una joda. Y se arma la podrida. Y ahora tenemos también. El tema de la corrupción es real. Lo repito. El tema de la corrupción es real. Pero con esto. Tomaba otro nivel. Se iba a las nubes. Porque. La corrupción. Están todos los servidores. Lo decían todo el mundo. Están todos los servidores. No hay ningún problema con el tema de la corrupción. Bueno. El tema del pack no. Porque el tema del pack. Es mucho más serio. Es judicial. Es complicado. Entonces. Si desde un principio. El pack no estaba ahí. Y solamente era el tema de la corrupción. Tampoco tomaba. El toro que tomó la. La acusación. Por eso decir. Bueno. Ese es el tema. Ese es el tema. El pack. Era fake. Y ahí están las pruebas. Y cuando vean la foto miniatura. Van a darse cuenta. Que siempre tiene este. Este conito del meme acá arriba. Y se van a dar cuenta que era fake. Y el corazoncito ahí abajo. Y en todo caso. En todo caso. Que fuera real. Que fuera real. Que no es real. Si la mina le manda una foto. Con un corazoncito. A la otra persona. O sea. No me importa lo que dice acá el texto. Puede ser hasta una conversación romántica. ¿Se entiende? O sea. Puede sacarse. Sacarse completamente del contexto. Porque encima tenía texto arriba. Esto. Probablemente. Y no está el texto de arriba. Entonces. Se puede sacar mucho de contexto. Pero igual es un fake. O sea. Igual es un fake. O sea. Para mí es un fake completo. Porque tiene un meme. Tiene cosas que no corresponden a la red social. O que no. No vienen normalmente a la red social. Y no sé. No sé si puedo encontrar más detalles. Podría medio deducir. Que el teléfono que tiene ella. También es como. A ver. Tiene un notch. Arriba con la cámara. Ey. ¿Qué está usando ahí para sacar la foto? ¿Ven abajo? Tiene como burbujitas. Está usando filtros de colores. Es Instagram. O bueno. O TikTok. Está usando filtros de colores. Hay burbujitas de abajo. Por eso. No me. No me cierra que esto. Que esto sea real. De ninguna forma. Después te coinciden las fechas. Todo. Mirá. El horario es perfecto. El horario coincide perfecto. Si lo vamos a controlar por ahí. El horario coincide perfecto. Pero bueno. Es parte del. Del fake. Ay gente. Cómo. La verdad. Yo estaba re. Igual. Y sigo. Decepcionado de la comunidad. Sigo decepcionado de la comunidad. Porque si siguen pasando. Fake news. De lo que sea. Es gracioso. Chistoso. Sí. Pero. Pero puede. Tener consecuencias fuera del contexto. ¿Vale? Entonces. Ahora ya no se sabe. Qué es lo que se puede agarrar. Qué es lo que no se puede agarrar. Qué se puede creer. Qué no se puede creer. Y más. A mí. A mí me afecta. Porque. Yo era alguien que. Si me llegaba una noticia. Y más o menos podía. Vincularla. Y decir. Bueno. Tengo pruebas. Se las lanzaba. Y yo. Le lanzaba esto. Y estuve así. Así. Por decir así. De lanzar esto. Como si esto fuera real. Y quedaba pegado. O sea. ¿Se entiende? Entonces. Hay que estudiarlo. Mucho. Todo lo que se mande. Todo lo que se haga. Porque está. Ya no se puede confiar en nadie. Y la comunidad está. Está tóxica. 99,9. Básicamente. Bueno. Voy a programar gente. Y vamos a seguir hablando de esto igual. Así que vamos a. Saque el tema. Y seguimos hablando. No tengo idea. El que sabe. El que empezó. O el que se enteró de esto primero. Sin enterarse que era fake. Fue el Santi. O sea. Que estaría buenísimo. Eso pasó. Es fake news. Si no la viste. Esta foto. Es fake news. Y si ya la viste. Es fake news. Y si caíste. Que existía. Es fake news. Eso es lo que pasa. Es falsa. 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 Tiene un meme ahí arriba. No. Porque se perdieron los metadatos. Ya lo intenté. Ya lo intenté. No te creas que no me lo intenté. Lo intenté. Lo intenté. Pero se perdieron los metadatos. Porque la foto se la mandaron por Discord. Por allá. Y por el otro. Y cada programa te los reconvierte a la imagen. Y esta es la imagen con mejor calidad que pude conseguir. Y se perdieron todos los metas. O sea. No hay ningún metadato acá. Claro. No. No. No tengo ni idea de quién es. Porque. En realidad hubo un. Hubo un puterío con este tema. De que existía. Que. Del. Del staff. De. Del servidor. Que todo el mundo conoce. Habían pedido un pack. Para entrar como gemel. Y abajo se ve el texto. Que dice eso. Bueno. El tema que estaba todo sacada de contexto. Y era un fake news. Armado justamente en joda. Con memes. O sea. Está armado con memes. O sea. Esta foto. Nada más que la busco. Y la voy a encontrar en otro lado. Muy probablemente. Incluso busqué ese loguito. Pero no la encontré. Sé que es una página. Que yo ya he visto incluso. Yo ya la he visto en Facebook. Esa página. Que es de memes. O no. Yo. Mirá. Si le haces zoom. 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 Se ve. Un auto. Ahí tipo. Tipo. GTA. Saliendo. La cara acá arriba. Acá hay dos pistolas. Me parece. La cara de. Me sale Ben. La pucha. Bueno. El protagonista de Futurama. Abajo el texto. Con el nombre. Y luego una. Una herradura. ¿Cómo es? Una herradura. Me sale ahora. Fry. Exacto. Buena. Buena que era. Viste el pack. Era fake. El pack era fake. Casi. Así. Pero te juro. Te juro. Todo el mundo estuvo cayendo en esta. Todo el mundo estuvo cayendo en esta. Y afectó mucho la imagen del servidor. El tema es que la parte de corrupción es real. Ese es el problema. Esto. Esto baja el nivel. No era tan grave. Pero sigue siendo grave. Sigue habiendo. Sigue. Sigue. Existiendo la historia de que hubo un GM o varios GMs. Que estuvieron pasándose. Dupeo de ítem. Etcétera. Ah. Y tengo otra. Pero no sé si mostrarles. Pasa que. Es cual como. Otra vez vuelvo al barro. Yo. Windows 11. Sí. Mira. Están lindos los menús. Igual los convertís en 10. Así. Haciendo un clic en un botón. Están escondidos. Después se ve bastante bien. Hace de años ya que lo usan. Hace un año. Parece Linux es horrible. Está bien. Está igual. Anda visual. ¿Qué? Le anda el visual, gente. Que va a estar horrible esto. Bueno. Y el continente se filtró también. Records dentro de poco va a liberar a 20. Así que ya no va a haber más filtraciones. Ya va a ser real lo que se filtre. Lo que se libere. Ya va a ser oficial lo que se libere. Yo creo que hay mucha. Hay un poquito de preocupación. Pero no sé si. No sé. No sé ni quién hizo el meme. No sé quién. Ni quién hizo el fake. Ni por qué. Lo va a liberar con o sin la seguridad. Sin la seguridad. Pero. La seguridad la tenés en la liberación que. Que hicieron ahí en el foro. Así que. Si querés integrarla. Está ahí. Copy. Pass. La seguridad ya está toda filtrada. Ya no hay mucho. Una nueva seguridad. Un nuevo movimiento de protocolo. Lo único que puedo hacer. Pero nada más. Hay. Y el curso de programación. De A.O. Que lo ven. Lo van a. Pueden ver en YouTube. Ya lo. Ya lo empecé a grabar. Pero todavía falta. De paso acá están los comandos. Ahí están los comandos. Y salen. Bueno. Estaba haciendo el modo espectador. No sé si se acuerdan cómo iba la cosa. Pero igual. Si quieren seguir hablando de los temas estos. Podemos seguir hablando. Tengo. Lo que pasa es que no me quiero meter más bardo. Tengo otro bardo más. Para luego. Es que tengo evidencia. No. Pero. Sí. Por favor. Tengo. Evidencia. A alguien que trabajó dentro del staff. Hace dos semanas. Que. Que sabe hacer cheats. Que hizo cheats. Para A.O. 20. Y. Ya lo conté igual esto. Ya lo conté. Lo conté. Pero todavía no he demostrado las pruebas. Vale. Pero pasa que. Es para meterse otra vez en bardo. Y hay que esperar. A que se mejore un poquito. La situación de. De A.O. 20. Yo no sé cómo sigue la cosa. O sea. Obvio. Yo estaba. Yo estaba. En esa reunión de staff. Yo estaba. Joder. Buena. Ahí estuvo Ladder también. Ladder también estuvo. En esa reunión. Yo estaba. Pero nadie sabe quién era. Si Buffer está. De haber sido Buffer. De haber sido el pibito. El pibito de 10 años. Que no paraba de. De joder haciendo preguntas. No fui jaja. No. Es que había. Había. Había mucha gente. Siempre. Éramos como 15. Por ahí. En la reunión de Halcón. En el Abasto. No era mucho. Pero había. Y siempre había. Siempre hubo un montón de pibitos así. Que te miraban. Como. Como. Súper ilusionados. Porque estaban viendo a sus héroes. Básicamente. Así. Así. Así se veían entre ellos. Y estaban ahí como. Ay. Básicamente. En serio. Yo. Yo en serio. También lo hacía. Yo tengo todavía. Los papeles de la reunión de Hecesón. Porque los escribió. O los escribí yo. En ese momento. Y todo el mundo los vio. Esos carteles. Para cuando nos encontrábamos en la plaza. Y tenía que tener el cartelito de Hecesón en la mano. Que estaba escrito a lápiz. Y yo tengo esos carteles guardados. Porque realmente. Puta madre. Que estoy despeinadísimo. Ah. Este lado. Está. Para adelante o para abajo. No sé. Ahí. Y esos carteles. Escritos a mano. En papel. Firmado. Con dibujito. Dibujito hecho por Luzer. Me acuerdo. Los tengo todos guardados. O sea. Son todos de colección. Ese es el tema. Entonces cuando te encontrabas con la gente de esta. Te agarró la mano. Listo. No me baño mal la mano. O algo así. Algo parecido. Pero tampoco éramos tan sucios. En realidad era con dibujito. Con llevarse una firma. Un papelito. Pero no sé. Algo. Pasaba mucho. Había mucho fanatismo. Estaba Otto. Sí. Estaba Maraxus también te acordes. Yo. Porque tenía larga la uña del meñique. Puede ser. No es que a mí me costó siempre. Me costó mucho tener las uñas largas. Yo siempre me las termino comiendo. O las termino cortando. O sea. O sea. Últimamente ya no como uñas. Pero sigo cortándolas. Porque me dan ganas de cortarlas. Ya me quedé con la adicción a cortarlas. Entonces todo el tiempo estoy cortando uñas. Y es muy difícil tener las uñas largas. Entonces en ese momento me acuerdo. Que tenía los meñiques largos. Ahora mismo tengo los dos meñiques largos. Largos. Normales. No están largos. Pero es muy difícil. El dedo índice es muy difícil. Porque uso el teléfono. Y si tengo la uña un poco larga. Ya me jode. Porque yo uso el celular prácticamente de costado. De cualquier forma. Entonces necesito que toque contacto. Y si está la uña jodiendo me jode. Bueno voy a abrir el server. Y a ver cómo me había quedado. Porque había quedado andando esto. Después en algún momento les voy a mostrar la. Los papelitos con los dibujos que tengo. De las reuniones que hicimos. No me acuerdo si tengo alguna cosa. Que me haya llevado de abasto. Así como un recuerdo. Además de fotos. Tengo fotos. Tengo fotos. Yo tengo la foto. Estaba bueno el sistema de monedas. Pero ¿sabes qué? Tiraba el foro. Ese código lo hice para la otra versión. Que era PHPBB. Que PHPBB no tiene lo mismo que tiene. El Zenforo que tenemos ahora. Que son plugins. No tenía Ajax. No tenía nada de eso. Y el PHPBB. Lo modifique todo. Con PHP. Y le había creado todo el sistema de monedas. Hiper inteligente. Mirabas una página y te daba una moneda. Pagabas monedas para allá. Farmeabas re fácil. O sea. Farmeabas un montón de formas diferentes. Farmeabas por loggear. No, no. Estaba muy bueno. Pero. Justo había mucho tráfico en la página de esa época. Capaz que ahora no. Pero ahora ya cambió la versión de base. Así que ya no es PHPBB. Entonces no puedo meter lo mismo. Ni siquiera. Ni siquiera en el mismo lugar. Porque está todo diferente. La programación de esto. Pero estaba. Estaba bueno. Sé que estaba bueno. Bueno. Lo que habíamos programado acá. Es que si. Original. Ponía. Barra ver. Desaparecía. Y no podía tocar ninguna tecla. Nada. No podía tomar potas. No podía hacer nada. 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 Hasta que. Ponga barra ver de nuevo. Y ahora puedo volver a existir. Eso es lo que habíamos hecho. Ahora lo que había que hacer. Es. Tener otro cliente abierto. Y meter nuestro cerebro. En la otra cuenta. Así viene la joda. A ver. A ver cómo lo hacemos. Tengo que meter. Mi cerebro en la otra cuenta. Hay trabajos que pidan Visual Basic. O ya no sé. Yo diría que ya no se usa mucho. Capaz que sí. Tiene gente que todavía tiene software. De gestión de empresas. De stock. Que todavía usan Visual Basic. Pero. Porque funciona. No. Pero. Diría que. Diría que sí. En gran parte. Sí. Todavía hay gente que usa Cobol. Así que Visual Basic. Todavía también lo van a usar. Diría que no. No. No programé. No programé todo el juego. Programé. El 85%. Más o menos. Nomás. Nada. Mentira. No dice tanto. Yo te juro que no dice tanto. Sí. No en todos lados. Los bancos ya se están actualizando. Están ahora pasando a Java. Para mí es una joda. ¿De serio? Estás pasando a Java. No. No podés. Pasando a Java. Pasando a Java es lo mismo que pasando otra vez a Cobol. Otra vez. ¿Cuánto tiempo le queda a Java? ¿10 años más? No. Es que tenemos Spark. Y no sé qué mierda. Ay Dios. Pero es Java. No, Java es malo. Java es malo. Sí, sí. Es muy portable. Muy hermoso. Muy lindo. En ese aspecto. Pero. Java. Es un dinosaurio ya. Y le deben quedar 10 años. Ya no tiene el rendimiento que tenía. Las máquinas virtuales. Es un gasto de memoria RAM. De CPU. Como. Bobada. Porque tenés que armar una máquina virtual. Para correr un programita de Java. Que hace dos líneas. Es ridículo lo que gasta Java. El único Java que se la banca. Es el Java Script. Claro. El Java Script. Sí se la banca. Porque el Java Script. Es más rápido de interpretado. ¿Orientado a objeto? Es que me vas a matar. Me vas a matar. Si te digo cuál es mi orientado a objeto preferido. Me vas a matar. Porque. Es preferido. Porque es viejo. ¿Funciona? Es viejo. Ojo. Es viejo. ¿Funciona? Pero es feo. Nada. Probablemente mi orientado a objeto. Tiene que ser C. Sí. Tiene que ser C. C++ tendría que ser en realidad. Mi orientado a objeto. Pero yo. Como para gente. Que quiera empezar a aprender. Yo diría que. Orientado a objeto. Mejor que Visual Basic. Es Delphi. Pero el problema. Que es horrible. La sintaxis de Delphi. Y la cantidad de cosas. Que le falta a Delphi. Bueno. En las versiones más nuevas. No. En las versiones viejas. Es terrible. Rails. Depende de lo que quieras hacer. No. Yo. A Java. Lo veo muerto. En 20 años. Muerto. Muertísimo. Bueno. Los bancos. Lo van a seguir usando. Porque se están actualizando. Pero yo. A Java. Lo veo muerto. Sé que tienen una cantidad enorme de frameworks. Y es lo único que lo mantiene vivo. Pero es un dinosaurio. Y está al límite. Porque las licencias que tiene. Están todas incumplidas. Por eso sí. Desde que lo compró Oracle. El futuro sigue siendo Go. O apostas a otro. El futuro no es Go. Go es una evolución de C++. Para servidores. Orientada a servidores. Python tiene bastante por delante. Python tiene un montón todavía de potencial. Y eso que es interpretado. Yo creo que Python es el futuro. Python tiene bastante por delante. Pero así como el lenguaje para sobrevivir. No hay mejores. Hay algunos mejores. Después. El que está muy interesante. Que está prometiendo. Que promete mucho. Es Raz. Raz. Está todavía mejor. Que Go. En rendimiento. Con tracemas más. O sea. Todavía es mejor. Que C++ y Go juntos. En realidad. Vos tenés la escala. Que optimización de velocidad. Ese es el tema. ¿Lenguaje fácil de usar? ¿O lenguaje rápido? Hay lenguajes súper rápidos. Pero son. Difíciles de usar. Raz. Es difícil de usar. O de entender. En un principio. Pero lo que vos hagas en Raz. Se ejecuta más rápido. Que si tuviera hecho en C++. Y se ejecuta más rápido. A su vez. De lo que se tuviera hecho en Go. Pero capaz no puede hacer todo. No tenés interfaz. O alguna limitante. Entonces. Es jodido elegirte un buen lenguaje. No hay buen lenguaje. Hay lenguajes que se aplican. A un determinado ambiente. Este lenguaje. O el mismo Python. Python. Tiene una interfaz ahí. Podés hacer algo. Unas cosas gráficas. Pero es casi. Y PHP. Tiene la pinta. De que sí. Lo que pasa es que. PHP está muerto. Pero lo que no mueren. Son los servidores que lo hostean. Ni lo busques. Es horrible. Ese es el tema. Yo. Yo hago páginas web. En Go. Y yo solamente tengo ahí. A Heroku. Para hostearlas. Porque casi ningún host. Te hostea Go. A menos que te compre un VPN. Y abras el servidor ahí. Entonces. El PHP todavía sigue siendo más fácil. Porque tiras el archivo. Y ya está. Pero lo normal es. Tal vez. Tirar cosas en Node. JavaScript. TypeScript. Eso viene. De parte de front. Y meter un bug. En otro lado. Y ahí podés meter Go. O lo que vos quieras. Que sea potente. Node. Usar un servidor en Node. Es una cagada. O PHP. PHP es una cagada. También porque es interpretado. PHP 7. Dicen que es mejor. Porque está más optimizado. Etcétera. Pero yo ya probé. Y... Pero es apenas. Le llaman casi 40% más optimizado. 40% más rápido que el PHP 6. El 7. O el 5. Creo que se saltea encima. La letra. El número. Es el 40% mejor que el PHP anterior. La versión anterior. Es el 10% del rendimiento que tiene Go. Siendo backend. Entonces. Ese PHP es un lenguaje interpretado de mierda. Realmente. Malísimo. O sea. Es lo mejor que puede hacer. Pero es mal igual. Para arrancar. Claro. Bueno. Muchos lenguajes. Muchos lenguajes hay. Yo necesito que. Un cliente se conecte al otro. ¿Para qué estoy pensando? Pensando. 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 Pensé mucho. Me enfrentó el cerebro. Voy a compilar uno. Voy a compilar un cliente. Necesito tener uno abierto siempre. Que no se me desconecte. Y luego voy a. Con el otro. Intentar meterme. En el. En el que está abierto. Que está compilado. Mejor que sobren a que falten. Es que va a haber un lenguaje. Va a haber. Si. Ya hay un lenguaje. Por cada cosa que vos quieras hacer. Entonces. No hay un mejor lenguaje. Hay lenguajes que están dedicados. A determinado tema. Los más genéricos. Los lenguajes más genéricos. Tienden a ser los más complicados. Porque obviamente. Podés hacer de todo. Pero es mucho más complicado usarlos. Y los lenguajes más específicos. Tienden a ser más fáciles. Más fáciles de aprender. Más fáciles de usar. Pero no podés hacer cualquier cosa. Porque es como que están hechos. Para hacer algo específico. Ahí. El que elige. Es el programador. Algo importante para arrancar. Creo que es Git y GitHub. Sea cual sea el lenguaje. Sí. Que es una bobada. Usar Git y GitHub. O GitLab. O lo que vos quieras. O Bitbucket. Por ejemplo. Es una bobada. Súper fácil de usar Git. Pero. A la gente. Que no viene. O que no tiene cultura. Previa a Windows. Post Windows. Previa a Windows. Pre Windows. Gente que venga de DOS. De Linux. De Mac. Se le hace un poquito más sencillo. Gente que viene de Windows. Y solamente ha visto ventanas. No entiende Git. Porque hay que escribir. Entonces. Es como. ¿Por qué no hay una interfaz. Para escribir automático? Vamos a meter a Pepito. Pepito va a estar logueado acá. Voy a mover esta ventana para el otro lado. Voy a tirarla para arriba. Voy a mover a Pepito a un lado. Y bueno. Ahora voy a venir con esta recuenta. No. Sí. Conozco. Conozco gente que programa en su PC. Y le entra un malware. Y le cifró todo el disco. Y perdió todos los códigos que tenía ahí. Porque no tenía backup. Pero. Hace. ¿Cuánto? 10 años. Al menos 10 o 5 años. Que está de moda. O está popularizado. Usar GitHub. Para guardar el código. Y si ahí te agarra un malware o lo que sea. El malware no te va a subir la actualización. Entonces. Listo. Te bajas la versión anterior y ya está. Lo arreglas enseguida. Pero hay gente que todavía no. Bueno. Acá está Pepito. ¿Ves que está Pepito parado acá? Si yo pongo. Barra. Ver. Pepito. No ocurre nada. Porque en realidad. Acá está Pepito. Y yo voy al otro cliente de Pepito. Lo muevo. ¿Ves? Pero la cámara no sigue a Pepito. ¿Ves? Yo me muevo con Pepito y no pasa nada. Es gratis usar GitHub. Sí. Es gratis. No. Pará. Y ahora me voy a salir de acá. Ay. Si Pepito me quiere observar. A ver. Voy a hacer que Pepito. Intente ver a original. Ahora Pepito. Está parado acá. Y está mirando a original. En la otra consola que yo tengo acá. Uy. A ver. Ahí está. A ver. ¿Qué se traba? ¿Qué onda? No me deje arrastrar. Pepito. Está parado acá. Está mirando a original. Todos se quedaron con los tres puntitos. Me gusta. Me gusta. Como parece que se buguea. Pero no se buguea en realidad. Todos tienen los tres puntitos. Mira. Como si estuvieran en trance. En realidad me están aspectando. Ya. Pepito aparece. Pepito sigue con los tres puntitos. Bueno. Hay que hacer que salgan los tres puntitos. Hay que corregir. Para que los tres puntitos desaparezcan de ahí. Salirle. Salirle. Yo no sé si borrar el personaje de todos lados. Si es gratis. Por la duda. Lo vuelvo a repetir. Lo vuelvo a repetir por la duda. Voy. O que te pido. Eh. Vas a tu perfil. Ah no sé. Lo digo. Vas a tu perfil. Y pones nuevo repositorio. Y tal repositorio es una carpeta. Tiene limitantes. Sí. Pero no son muchas. Por ejemplo. 100 MB por post. Por push. O sea. Si vos haces muchos cambios. Que no sean más de 100 MB el cambio. Y luego. Creo que son 2 GB. En total en el repositorio. O sea. Lo puedes usar para guardar el almacenamiento. Porque. Le va a saltar. Como que estás haciendo algo extraño. Que quedó repiedra y aís. Me gusta la idea. Mucho. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Bueno. Voy a poner eso en el server. Quiero poner varias cositas en el server. Cerramos el server. Y eh. Vamos a poner un poquito de look. Eh. Argento no se avisa al basic 6. De 1998. El lenguaje favorito de Bill Gates. Prácticamente. Prácticamente. El lenguaje favorito de Bill Gates. Che. Entonces envenenamiento me decís. A ver. Envenen. Venga. Buscar en todo el proyecto. Envenenado. Esa. Cerrado te ha curado. Pero tengo que poner el efecto envenenado. Pero estando expectando. Vale. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. A ver si puedo. Sabes usar Unity. Unity. Es medio drag and drop. Y C Sharp. Sí sé. Pero no lo uso. Sí sé. Pero no lo uso. Respecto a envenenado. Vale, vale. Del lado del. Así te decía. De paso spam al mejor foro. Link. A ver. Tukutuku. Ah. Que quede verde. O gris. Podría ser gris también. Pull. Adelanto del server. ¿Cuántos FPS tenía? 15. Tenía 15 FPS. Tenía esta versión. Me voy a envenenar. Entrenar. La 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 la. Miss. Y ahí se envenenó. Bueno. Sí. Sí, sí. Se puede. Acá tengo. ¿Cómo se hace el efecto del colorcito? O. No. El lado cliente. Acá está el lado cliente. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Pasa que va con la surface. Con toda la cuestión acá. Acá está. Color del PJ. Y toda la cuestión. Bueno, lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Gracias, Buffer. Por la data. Yo lo que quiero hacer ahora es que. Es que tengo dudas de cómo hacerlo. Si vos ponés barra expectar. Ah, y cuando saco el ver, no me saca los tres puntitos. Necesito que me saca los tres puntitos. Ah, vamos a ver cómo minga hasta acá. Viewing. Viewing modem. Viewing plasher. View. View. Bien. Yo necesito meter. Fíjate que yo tengo la opción de ver. Y la de dejar de ver. Metidas acá adentro. Lo voy a sacar fuera porque se me va a empezar a complicar. Lo voy a meter como un módulo nuevo. Voy a crear un nuevo módulo. Porque me da la gana. Porque no me gusta sobrecargar los códigos. Y es algo que he aprendido con el tiempo en realidad. Mod view le voy a llamar. Se me desapareció el mouse. Se me desapareció. Entonces qué mierda le había pasado. Se había desaparecido el mouse. Lo guardamos acá en server. Mod view. Y me voy a agregar acá las funciones para sacarme esas partes de código que no me gustan. Ahí. Entonces. Yo tengo acá el id de quien quiero expectar. Y quien quiere expectar. Entonces me corto todo esto. Y le hago así como un cal. View. Plasher. Viewing. Plasher. Y acá le mando el user index. Y el t index. Ahí va. Y... Me perdí, me perdí. Acá está. Viewing. Plasher. Función. Sub. Sub. Viewing. Plasher. Me estoy creando una sub nueva. Bueno, acá van los datos. Blu, blu, blu. Y estos son las ejecuciones que tengo acá adentro. No sé si puedo hacer esto. Bien, un plugin que tengo me permite hacer eso. User index as integer, creo. Target index as integer. Bien. Vamos para acá. El target index es este que está acá. Sí, ya lo sé. Este lo voy a linkear. ¿Por qué no está hecho así de esta forma? No tengo ni idea por qué no. Ah. Ahí. Después, acá le manda esta función. Después le manda que el personaje ahora mismo desaparece. Yo lo había hecho desaparecer. Tendría que desaparecer de todos los clientes. Yo ahora mismo lo estoy mandando al usuario principal. Si yo lo desaparezco de todos los clientes, nadie más lo ve. Y todo el mundo se puede parar en ese lugar. Capaz que solamente a sí mismo. O no lo hago desaparecer. Y le mando un texto arriba. O le agrego como un clan abajo. Vamos a poner al nombre del clan. O le agrego el color de envenenado. Es que no sé exactamente cómo se agrega el color de envenenado. Porque no está programado en este server. Justamente tampoco. A ver si... ¿Dónde está esto? Donde está esta función, seguramente están todas las otras que necesito. Mover el personaje. Bueno, no. No lo voy a mover. Forzarle el movimiento al personaje. No, no lo voy a forzar. Cambiarle algo al personaje. Yes. Esto me gusta. No, es que no se puede usar en zona insegura para desbloquear al instante. No, es que no se puede usar en zona insegura. O no debería poderse usar en zona insegura. La otra es crear un gráfico de un ítem que cuando vos desapareces queda ese ítem en ese lugar, cosa que queda bloqueando el lugar. También puede ser. Pero ahora mismo me parece que lo mejor sería dejarlo como el personaje. Con algún cambio de aspecto o algo. Modificale el nick a expectando y listo. Lo guardas en una variable al original y dps lo devalves. Eso me gusta. El nick no se guarda. A ver si encuentro acá donde está el cambiar nombre. ¿Dónde está el cambiar nombre? ¿User stat? No. User namelist. ¿Dónde está el cambiar nombre? Estoy buscando en esta lista de acá. Este es el ver. Sí. Loggear. Tendré que borrar el pjote y volverlo a crear con otro nombre. Charakter info. Charakter info. ¿Qué es? Charakter info. Nombre. Clase. No. Porque esto lo tengo que editar para otra cosa. No. Le puedo crear un fx girando alrededor como si estuviera meditando. No es mala idea. No es mala idea. Como una barrera. Allí podría, con los fx, podría hacerle un infacto interesante. No sé qué cosas tengo indexadas, pero me gusta la idea. Este es un trucazo para no perderme en el código. No sé si alguien se dio cuenta de ese trucazo. Dejas el código sin completar, mal, y te vas a cualquier otro lado. Entonces cuando quieras volver a tu código, le das play y te va a volver al lugar donde está mal escrito. Trucazo. Voy a probar con esto. Charindex. No tengo la más remota idea. ¿Cuál es el charindex? Claro. Dejas pura chai ahí y listo, suficiente. Este será el charindex. ¿Es correcto? Sí. Luego va el fx. No tengo ni idea de cuáles son los fx. Le voy a poner este y luego le voy a poner menos uno. No sé qué hace esto. Pero le da el play. Ah, perdón. Ah, esto ya se está usando. Ah, necesito la otra función. Yo estoy usando esta, necesito la otra. Me copio el nombre. Me voy a la función de acá. Busco este nombre. Acá lo encuentro. Y necesito esta, la inversa. Que le vamos a llamar como... Cal. ¿Qué pasó? Por hace... ASD, ASD, ASD. No le gustó la ASD tanto. Lucas. Decí que está muy permisivo el bot, pero no le gustó. Stop viewing. Y el user index de quién es el que está deteniendo. Después no me importa el target porque el target lo saca del perfil. O sea, ya lo tiene guardado ahí. Stop viewing. Vale. Tenés que decirlo, pero con un contexto. Porque parece que fuera spam. Estoy súper abajo en el código. Y estoy escribiendo mal. A ver si puedo... Es que el código me queda... Voy a poner muchos enters. Ahí está. Capaz que el texto deja de explicar, de mirar. Lo pondría después. No sé. O para borrar el fx. Porque me va a quedar ahí, dando vuelta. Fx, por favor. No. Sí, sí, sí. Voy a buscarlo porque no encuentro. Esto crea el fx. Tu, 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 tu. Voy a crear algo en otra forma. Hay un dump acá. No sé para qué. Dump no more. Ah, el modo tonto. Y el sacar el modo estupidez. yo no sé si se puede cortar la animación así o directamente le pego de nuevo con la animación pero con el con el frame 0 o algo así imagino, a ver ¿qué pasó? ah, sí, está bien aquí capaz que le pego con la misma animación que estaba acá pero con 0 o una última vuelta y le pongo 0 y ya que no, no estoy seguro que es lo que va a hacer esto realmente también si está expectando lo podrías transformar en el body 7 o 8 no me acuerdo, ¿qué es el Casper? sí, es que podría tener un body especial para que está expectando como un body animado que hace así, como una como una matrix ojo, me gusta me gusta la idea me gusta la idea como una matrix no, no, sí lo puedo hacer lo puedo hacer me gusta la idea un par de enter ahí y queda ah, esto crea el personaje el personaje ya no desaparece perdón ahora mismo no desaparezco listo, le doy play qué pasó acá no existe la función viewing ¿cómo que no? private private la puta madre private, ¿por qué private? public listo ya está, se acabó el problema me jodaba con eso me pude joder con eso es que muchas veces las funciones son public son son privadas pero bueno en este caso no quiero capaz que le tendría que hacer un WIT ahí porque veo que se usa mucho mucho al mismo lugar eso de WIT no se usa en ningún otro lenguaje de programación salvo en Visual Basic bueno, servidor abierto vamos a abrir cliente y vamos a ver qué hace a ver qué animación me pone porque le puse la 1 vos tirale nomás poneme la animación 1 dale, vamos a ver qué hace ahí estoy muy lindo voy a ver a mí mismo ver original y se queda así infinito se está lanzando puro pedo esto se me cagó el personaje y no te podés mover ni nada barra ver ahora sí barra ver ah, perdón barra ver original queda ahí barra ver le saca ok, pará vamos a ver hablando de ver vale, vale cierro, cierro, cierro cierro, cierro es que no sé si puedo hacerle pausa al server y cambiarle la animación así de una creo que sí creo que puedo así voy probándola diferente a ver la 2 cómo es a ver si hay alguna que quede más o menos aceptable sabemos que son todas usadas en el A.O. normalmente entonces viene con un prejuicio ahí de que es una animación que ya conozco de otra cosa pero si queda bien pasa para las pruebas la de aparecer no me gusta porque es como un pedo gigante entonces no me gusta mucho quedo así no está tan mal ¿qué tal? quedo como con un coso ahí pero es muy chiquito y no se ve es muy chiquito no se ve no sé no me convence maldita sea no me convence nada no me convence nada tengo una forma de verlo rápido a ver ninguno de estos son los efectos que estoy usando vale tengo una forma de ver los efectos rápidos a ver init fx ahí están ok primero puta madre son 50 el indexador el indexador me gusta la idea lo puedo ver online así usamos el indexador web ¿lo conocen? indexao punto ¿por qué no le cree? no le cree no le cree un pad en gs sé que para callita voy de nuevo lo voy a volver a hacer lo voy a volver a hacer lo voy a volver a hacer pero lo voy a hacer con la ventana primero la ventana incógnito la ventana incógnito la ventana anónima invitada ahí está y voy a hacerlo entrando a gsson porque hay un link en gsson ya está el link en gsson y quiero mostrar desde ahí porque capaz que nadie lo sabe acá bien tapándome bien al lado derecho acá hay dos links y el de arriba es ir al indexador web así que voy ahí está lo que hago acá es subir índices subo primero los gráficos viste cuando no tenés indexador pero estás apurado y tenés que hacer las cosas rápido bueno esto te sirve para eso voy a gráficos cargar cargarme todos los gráficos vengo acá y me cargo el 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 init de gráficos voy ya listo subir cruza los dedos y ahí está bien ahora hay que buscar los números que están en las indexaciones del init si yo acá busco 115 ya sabemos cuál es lo que va a encontrar esta porquería si busco 119 voy a encontrarme la otra bien si busco 123 a ver que hay esta 134 la meditación es 134 si y funciona bien fíjate rapidísimo 134 ahora todo el mundo tiene un indexador universal está horrible el diseño es un circo el diseño así que si le dedico un poquito de tiempo a arreglarle el diseño en otro momento puede quedar mucho mejor el 134 meditación 145 meditación más alta 156 ya me imagino ok 156 ah es la meditación esta la gigante perdón está buscando cosas que tengan el 156 y eso tiene el 156 en el BMP seguro ves 156 es el BMP por esa razón sale en ese lugar 172 172 no muy grande 183 todo el tiempo así haciendo esto si hago clic acá debería ver la animación pero como los tiempos están malos ahí está ves esa sería la animación 183 sería esa 194 no está mala pero es todo el tiempo 194 no muy grande 205 coño esto a ver no muy grande 221 que minga esto esto sí que llega es una costa una costa el oleaje una costa me puedo poner un oleaje una costa como ropa WTF 237 acá está en la enredadera todo el tiempo viniendo no porque va a parecer que me están atacando me quedaría feo 259 no 265 mi personaje desangrado no 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 275 maldita sea apá chiquito es como si estuvieran tapándome con dardito 286 me parece que acá hay ataques o meditaciones gigantes 420 tiene 420 1 420 93 ¿por qué está el número tan bajo 93 93 93 me gusta no el 93 zafa mira porque me quedaría mi personaje con una esfera alrededor parece una esfera no sé me taparía a ver voy a probarlo ese me gustó stop 93 play a ver cómo queda me gusta me gusta cómo queda capaz que no capaz que sí me gusta me gusta fíjate si no tuviera el indexador esto me hubiese costado un huevo pero como gracias a tener un indexador a mano nada entonces el pibe venía acá y pone barra ver original oh oh ¿qué pasó? se buggeó todo se buggeó se buggeó se miró la consola empezó a tirar bugs de todos los colores se buggeó el server se buggeó el server posta pusiste 93 y no hay 93 es el número gráfico número gráfico número gráfico número gráfico me tiró un montón de log de errores fuera del intervalo fuera del intervalo fuera del intervalo fuera del intervalo para que me tiró un montón de archivos de esos es verdad yo me equivoqué y no 93 no es 93 es el número de acá este número de acá necesito es el 18 18 la animación 18 animación se llama 18 que usa el gráfico 93 que usa a su vez el BMP número 8800 viste está bobay número por acá número por allá ahí te confundí vale sí la pifié no la pifié tanto como con la cámara como la pantalla de hito pero la pifié dios como la pifié como la pifié oh que es esto el server quedó rebug el server quedó rechopercha después de esa modificación pero la animación anda mira quedo raro quedo quedo como como que no me curren los pies queda extraño ahora hay un montón de de clones míos va muy rápida sí va rapidísimo pero bueno puede ser que sea la velocidad normal para que voy a cerrar el server porque lo hice mercha percha percha va rápido pero yo no manejo la velocidad ya está indexado con esa velocidad a ver voy a mirar más no me gustó uff 297 a ver que hay acá no 421 ¿qué es esto? 321 y 308 308 no pero ¿qué es esto? me voy a poner esto ojo no sé si está mal estoy expectando a la mierda la 21 no sé me gusta parece piola parece muy muy hardcore estoy pasando a otra dimensión así que creo yo que estaría bien una animación así para meterle el rol porque vos estás expectando pero al mismo tiempo estás roleándola y si fuera una habilidad mágica un comando mágico a ver acá entra el pido original está todo tranca no hay bugs voy a ver original y original no puede decir nada porque está en modo está bueno porque mira sale de la cabeza y es como un tercer ojo o sea se ve como un tercer ojo o no o estoy viendo mal acá es un tercer ojo está en otra dimensión me gusta o sea vos podés ver pejotas parados así y y no podés hacer el pjc no puede hacer nada porque está en otra dimensión está viendo a otra persona me gustó me gustó me gustó me gustó lo que tengo que hacer ahora nomás que cuando termine del ver sacarle los tres puntitos porque quedaban los tres puntitos arriba y una cagada que de eso eso no sé si se habla del lado cliente o del lado server los tres puntitos arranquemos origin arrancamos origin no no quiero quiero evitar llegar a esos niveles quiero que cuando termine de ver expectar si estaba escribiendo se le salga el escribiendo escribiendo es que hay un un check ahí puede ser me gustaría pero no no quiero meterme ahora en ese problema yo quiero solamente ahora saber que está expectando y que la otra persona lo vea bien o sea vea bien que está expectando nada más che yo puse invisible o puse escribiendo carajo estoy buscando la palabra escribiendo si está escribiendo o sea me sirve este dato pero acá no esto que es el lado cliente el lado server sabe si está escribiendo a ver yes le saco el modo escribiendo cuando termina de hacer el modo ver perdón cuando termina de escribir el comando entonces acá termina el comando se pone invisible le pasan cosas y está pasando cosas le sacamos esto ah de paso que opinan de hacer un documental sobre la historia de Argentum desde fuera del punto de vista de Morbo heavy es un tema controversial la historia de Argentum no oficial sería porque la historia oficial la que te ponen ahí no está correcta ya todo el mundo lo sabe eso no es correcta la historia oficial y si hago así nomás por qué mierda le hago eso para qué hago esa otra línea es el pedo escribiendo 0 vengo acá escribiendo a ver abro server viste al final creo yo que tendría que agarrar esto y poner esto esto no existe en ningún otro lenguaje de programación es una porquería inventada por por Visual Basic una porquería extremadamente interesante porque al final termina siendo útil pero no es normal no es normal es porque el código es tan feíto que ocupa mucho lugar entonces dijeron vamos a hacer una función para que ocupe menos lugar entonces si estás hablando de algo que esté repetitivo usas el width y lo puedes borrar por todos lados y te quedan menos líneas menos porquerías también puedes usar la función normal pero bueno ahí quedó play esta cosa seguro que es privada y está metida como privada ¿no? private no hagan las cosas privadas dentro del protocol o si tengo mi duda porque hay un hay un temita acá Visual Basic es del 98 y si el archivo el módulo pesa demasiado te va a empezar a tirar memoria insuficiente o va a empezar a tirar errores muy raros que yo ya vi Visual Basic entonces si tenés que ponerlo public para poder separar un poco protocol hacelo porque es súper importante bueno el otro cliente que yo ya tengo compilado acá no va a tener ningún problema con esto o sea yo abro acá y no va a tener ningún problema con eso porque lo que cambió es el servidor nada más así que tranca a ver este es el server que va a estar abriendo Pepito ahí está Pepito camina blu 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 me lo llevo para otro lado y ahora voy a entrar con el otro el otro cliente por favor acá con este voy a entrar con original ahí está justo para el valor de Pepito barra ver Pepito y acá se puede ver que ahí ya pucha cuando tenés un cliente de A.O. no podés mover el otro Pepito no ve la animación pero tampoco ve los tres puntos y le puedo hacer clic ahora puedo caminar no ve la animación ¿por qué Pepito no ve la animación? gran pregunta ¿cómo está en el servidor de animación? ese es el tema también a ver ¿la mandé a solamente el usuario que la pide o la mandé a todo el cliente? al solamente el usuario que lo pide están compilados dos clientes no tengo un cliente compilado y un cliente por código y esta función la hice mal o la estoy haciendo por charfile y no la mandé a la consola parece no la mandé al mapa ¿cómo hago para mandárselo al mapa? sí, sí ¿pero cómo hago para mandárselo al mapa? acá, acá acá está más o menos esto es lo que tengo que hacerle pero al otro voy a tener que cerrar el server y tengo que cerrar los dos clientes maldita sea yes yes a ver está bien pero está mal la función debería ser algo así tu no tu al no es tu psarea user index o para user char index esto y luego va el criate acá hay un meditar a ver si punto y acá tengo algunas animaciones que no está la que yo quiero que yo quiero la ah perdón esta es la parte cero la parte cero la parte de sacárselo perdón a ver si no loop así existe no no sé cómo se llama a ver si existe la constante vamos a dejar un bug por algún lado y ahora buscamos la constante esta parece que le ponemos un cero nomás porque no existe cero vamos arriba a esta creo que si pones uno es infinito no no menos uno es infinito lo sé pero ese no es el problema el problema es que no que no tenía un nombre de constante para el infinito no sé por qué la parte de este código acá está desordenado comparado comparado con el otro código abajo play qué pasó char char no existe cómo que no ah porque acá no tengo programación veloz gente programación veloz hay que hacer vamos a hacer una competencia a ver quién programa más rápido podría ser una vez hubo una idea de hacer un torneo de programación en el foro pero era complicado porque como sabías que no habían copiado los datos o sea era como atemporal había una fecha que tenía que entregar el material algo así pero eso podía pasar una semana y después prácticamente participó uno o dos no participó nadie entonces no este cliente se entiende no los espectadores voten un sistema y el primero que lo hace y más optimizado gana y de paso queda el código a la comunidad sería la persona más generosa del universo pero no creo que pase era algo así era algo así la idea original es que el código quedaba para todos se hicieron torneos de graficación en el foro me acuerdo en donde la gente graficaba interfaces me acuerdo y ahí sí hubo participantes porque había mucha gente de graficación y todo después creo que hubo uno sobre animación y ese tipo de cosas a ver el otro cliente o sea PJs y ahí hubo menos participación o sea menos participación en el tema de PJs ¿por qué? porque es más fácil que te roben el código la interfaz es más difícil que te la roben entonces era complejo la cosa vamos a entrarle acá pum 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 Pepito acá está Pepito Pepito vamos a hacer ver original Pepito ya no tiene animación yo no sabía diseñar pero lo miraba en el foro y se repicaba y el otro tampoco ve nada o sea el código ese que dice no lo ve nadie barra ver no perdón este salir este barra salir vale y este barra ver barra salir vale uno para atrás el servidor no funcó no funcó no funcó cerrar servidor ese área no es no me acuerdo que era el boot index este cuando alguien medita cuando alguien medita el ejemplo cuando alguien medita cuando alguien está meditando manda la animación obviamente acá o no o la animación me la hace el cliente pero pero fíjate usa esto esto cuando deja de meditar cuando llega al máximo si vuelves acá este código queda meditando infinito te queda modo a decir si acá deja este código deja de meditar cuando llega al máximo che-che-che-che-ina yo creo que el código está bien escrito pero no entiendo por qué no anda entonces que puro código de deja de meditar ningún código de empieza a meditar deja dejas dejas todo dejas este creo que va a ser el bueno Jalden meditate a ver viene acá va a meditar va a meditar le manda esto acá está el char se lo pone el fx se lo pone el char luego usa el char y el infinite loops y usa esto igualito che use esto igualito no 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 explotamos si hacemos un jump seguro que te vas a enterar acá yo estoy usando charindex no va con charindex va con userindex ahí estaba el bug ahí estaba el bug no va a charindex va userindex play de nuevo a ver se cayó todo el servidor que le pasó se colapsó la conexión maldita sea quedó google server quedó otra vez google server hay que cerrar y volver el código esto no pasa en otros lenguajes tengo abierto muchos tabs me parece muchas ventanitas ahí está guardar abrir server ahí se abre el servidor si no es una relación horrible ahí va a ver pepito va a rober por qué por qué por qué es que no anduvo ya ya sé que no anduvo pepito no andas pepito se te cayó el internet pepito pepito se te cayó el internet pepito desloqueate pepito pepito por favor no anda no se ve nada no se ve nada qué hace este prepare vamos a ver qué hace el prepare acá me manda el n de index n index que es el número de index de pj del bicho acá manda el user index acá barra otra vez animación prepare prepare todo el monstruo prepare no prepara nada no prepara nada char index acá me dice que manda el maldito char index tendré mal todos los códigos acá o mirá ah perdón perdón el char index va acá acá va el luce index o el npc index bueno que no no llegó no ha salido esto otra vez afuera vamos a cerrar vamos a cerrar esto ya temazo temazo de debate no no esto no quiere salir que tema o sea no se si estoy haciendo algo mal no se si estoy haciendo algo bien gs si quieres ser gm de miaou te voy a pedir el pack pero el pack de rick de minería claro aprovechándose la minería que estaban dando bien hoy otra vez las cryptos es una montaña rusa eso dios mio uy estoy a punto viste que el monitor sigue haciendo bugs de que todos los días se arranca la mitad más clara que la otra y después a medida que ahora mismo ni se ve la diferencia estoy buscando para ver si cambio monitor y estaba viendo ahí lo que pasa que quiero probar que no tengo tengo un 1080p un 1440p y de paso de paso no es que quiera probar porque yo ya tuve uno mucho más grande pero de 165 hertz 440p 1440p y de 32 pulgadas así ya te imaginas y todavía está barato todavía está barato se podría decir tengo ganas de probar eso pero al mismo tiempo me parece un mal gasto de toda la plata porque este monitor por más que salga con dos colores un MS te dicen todos un MS eterno MS pero es tácito de no sé qué cosa tenés que hacer un montón de medidas para saber si ese un MS es real o no sé que va a haber juegos entonces si yo quisiera jugarlo a fullscreen le va a costar más la placa de video porque hacer 1440p es más que 1080p a menos que haga un 1080p escalado que ahí capaz que bueno pero todos esos tamaños son hermosos y todo muy lindo a la vista pero después le cuesta más al hardware le cuesta más a todo yo creo que me va a servir para organizar porque incluso yo el directo lo hago en este tamaño y cuando tengo una pantalla así este directo todavía va a quedar más chico todavía la pantalla que voy a mostrar más chico todavía entonces puedo tener más cosas tiradas a los costados ya que tengo una pantalla arriba que me ayuda pero me hace falta otra tercera cuarta pantalla estaba pensando cuarta pantalla o una computadora que haga la parte de stream y yo esté en otra máquina streameando o sea esto es un quilombo yo ahora mismo estoy streameando la misma máquina pero podría tener una máquina secundaria que sea la que haga la parte de stream y esto estuviera entrando por cable el problema que no me gusta a nadie le hace falta una cuarta pantalla GS vos la queres no metas excusas jazza si tengo tengo una pantalla tengo una pantalla guardada arriba de 24 pero es normal de de 60 FPS nomás tranca 60 si 60 pero es tranca tranca samsung normal normalita yo la uso o sea la usaría la tengo guardada justamente como repuesto en el caso de que le pase algo a cualquiera de estas entonces tengo una salvo pero ahora mismo la principal la que tenía más FPS es la que está teniendo problemas justo necesito saber qué pasa acá o qué pasa acá qué es esto la otra la otra la otra que vi para la otra que vi es que fíjate que esto se lo ponen al char se lo ponen acá ¿por qué? porque si yo llego a loguear va a aparecer esto el U va a aparecer lo que diga acá para la persona que loguea entonces yo vengo acá creo que era 92 ah no mentira creo que era creo que no era 92 a ver y acá le voy a poner infinite y toda la pasión 21 y acá infinite y en vez de poner todas esas cosas que están allá solamente se le pone esto los parámetros que vienen de acá creo que es lo más pero igual no está saliendo y necesito que salga y esta misma línea copy pass acá abajo Dios mío con estas cosas de última puedo pegarle a esta línea primero y luego mandárselo al área podría puedo borrar acá copy pass muy rápido muy rápido por si no se nota pero no me gusta porque no lo estaba mandando bien lo que pasa es que quiero terminarlo esto bien esta parte al menos para poder ver bien que un cliente vea correctamente el otro antes de meterme en el cerebro del otro porque en realidad la idea era meterme en el cerebro del otro pero vi que acá estaba muy verde todavía el código y esto hace falta que lo pula a ver barra ver original la animación barra ver se va y viene bien pero como va con un cliente secundario vamos a entrar con Pepito y ver que pasa pero estoy apurado también porque tengo que probar nuevamente origin por arriba muy por arriba no quiero extenderme tanto acá está Pepito barra ver original y original que ve a ver no este no es original este es original original no ve nada Pepito ve la animación original no ve nada lo bueno que no ve los tres puntitos ni nada extraño no sé eso no está bugeado lo que está bugeado ahora es que no puedo mandar la animación a todos los clientes por alguna extraña razón barra ver Pepito o sea acá los dos tendrían que estar así porque los dos están haciendo expectación expectación alto término un nuevo verbo el verbo expectación porque la espectoricidad es un término mal aplicado y después cuando salgo expectar a original sale con expectaste a no sé quién a nadie hay un bug ahí también o sea hay una sospecha de bug totalmente innecesario pero que me va a joder seguro creo que tiene que ver con el target a ver target si Pepito targete a alguien el target se guarda en el target y este dato no se tiene que mover cuando deja de tarjetear ah es que se había desconectado Pepito se desconectó Pepito se desconectó entonces cuando dice deja de expectar no hay nombre que cosa extraña ¿no? es un bug muy posible pero no lo había pensado vamos a hacer alguna salvedad acá porque queda feito se te releen nombre nombre igual un usuario o un jugador no sé entonces cuando te salís dice dejas de expectar la otra es que cuando Pepito se desconecte le saque el modo espectador al otro que estaría más correcto no ¿qué va a hacer esto? estás loco zafaste no 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 voy a hacer ese código voy a hacer ese código me gustó la idea cuando Pepito se desconecte es que no me están dando el otro me vuelve loco que todavía no ande este el de animación me jode bien fuerte esto no sé esto es Visual Basic 6 del 98 el lenguaje más el lenguaje más antiguo de toda la eternidad y el lenguaje favorito de Bill Gates oficialmente bien tengo que llamar a Stop View cuando haga el exit o cuando desconecte el cliente exit oh mierda pero exit se usa en todos lados uff hola ¿qué estás haciendo? yo muchas cosas creo que estoy haciendo muchas cosas estoy haciendo esa es la verdad estoy intentando ahora mismo programar un modo espectador así que lo que estás viendo acá es el modo espectador a Viewing false acá acá es cuando resetea las variables del líder esta función se llama cuando se está cerrando la sesión entonces quiero ver acá reset flag acá está la función reset slot conexión válida no 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 y bueno ahí está entonces cuando yo cal vamos a llamarla acá reset viewing justo en el momento ese estoy haciendo un módulo nuevo para o vamos a llamarlo así una nueva funcionalidad para Argenton no es para ninguno es para todos te gusta así reset viewing ahí está o sea no es para ninguno pero al mismo tiempo es para todos es tan complejo porque la gente no entiende que bien se valora estos laburos dale buenísimo if user list oh user oh otra vez que mierda me sale mal acá el user index punto flags viewing está es ahora viewing quiere decir que él está expectando a alguien si él está expectando a alguien detenemos la expectación de él vale ahora tenemos la otra posibilidad alguien lo está expectando ay como sabemos quien lo está expectando como sabemos quien lo está expectando nosotros podemos detener el modo espectador en el que está cerrando sesión pero no tenemos una lista de quienes están expectando a esa persona cuando esa persona cierra tengo que fijarme en todos los líderes a ver quién está mirándolo y es esta funciona así vamos a hacerla acá dim vamos a la variable loop si as integer me estoy flasheando mucho como es así esto no me acuerdo no me acuerdo nada morí next acá hay un do y acá me falta algo que no sé qué es algo no entendí esas cosas por ejemplo de tener una lista de espectadores ahí está lo que no 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 esto no va a ser una lista no no cuando se desconecta vamos a recorrerlo así cortito a todos if punto flag viewing gente que esté expectando gente que esté expectando va a dejar de expectar así estaría bien pero mal ¿por qué? porque necesito que esté expectándote a ti al que se está desconectando punto flags punto target user va a ser igual a perdón un igual a user index bueno así no es el and and ¿se puede hacer enter acá? no listo lenguaje de mierdas ahí va esto esto corta la expectación a esa a esa persona en el momento que está justamente cerrando sesión prácticamente sí y esto si vos estás expectando a alguien se corta lo que vos estás expectando básicamente para sacarle esta bandera también a la otra persona porque la otra persona va a quedar como que como que vos lo estás expectando es que nunca te enterás quien te está expectando salvo con esto vale está bien play esto no anda así len str ¿era len? ¿era len con un simbolito peso? ¿con el simbolito peso adelante? no ¿es el len? ¿belen? ahí está me acordé no era el len yo me acuerdo que había un código acá para hacerlo rápido o sea para que funcione como un binario y era era así bien este flag le faltó el puntito ahí está a ver esto tendría que afuncar si Pepito bla 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 Pepito se conecta vamos Pepito está está bugueadísimo Pepito va a intentar ahí está Pepito está acá está parado todo muy lindo el día luego viene otro el original Pepito va a expectar el original y cuando el original se desconecte Pepito tiene que dejar de expectar le va a decir que dejó de expectar y se le va a ir la animación también todo automáticamente a ver ya tengo el cliente con el original y ya tengo el cliente con Pepito tengo dos este es de Pepito y este es el original vale entonces voy a ponerme acá voy a poner ver Pepito no al revés Pepito me tenía que ver a mí pelota que soy este Pepito ver original Pepito me está expectando está expectando original no llegó la animación la animación anda a saber por qué no llegó si original se llega a desconectar Pepito deja de expectar probemos va a salir y funcó y llega el nombre por qué porque si no no tenía nombre y quedaba como dejaste de expectar a no se sabe quién bien funciona bien eso lo que funciona mal es la que no se ve la animación o nadie ve la animación me cago en eso todavía o sea es el único problema que tengo hasta ahora pero para el texto se le faltó un puntito no es por lo de ese mínimas uy punto no por lo de mínima lo que me molesta ahora es esto que no va anda uy viene la robotina encima quiere decir que ya mismo tendría que arrancar con origin todos están pescando no se manda parecido a la animación ahí viene la robotina no no existe el frag pescando por la duda lo busqué eh work trabajar yo creo que cuando medita es cuando vos pones meditar se tiene que mandar hola campeón muchas gracias por ver este stream si el directo de hoy te gustó no te olvides de seguirme en youtube para no perderte los próximos videos larga vida al argentum online nos estamos viendo cambio y fuera le tengo que cambiar el texto porque ya se me hace repetitivo para mi vamos a tener que poner una frase más novedosa el tagleo de esto el tagleo de esto es lo mismo no estoy haciendo nada diferente ah quería probar otra cosa me faltaba una cosa más para saber si si lo otro de ponerlo en fx funciona o no si yo tengo el celular abierto vale me abro con un cliente entro a pepito pepito hago que se observe a sí mismo cosa que después va a estar bloqueado obviamente porque sería un bucle infinito quien sabe que pasaría en realidad no porque no me pase nada queda tildado ahí nomás y hasta que le ponéis barra Pepito se mira a sí mismo Pepito está con animación entonces si ahora el loguea si ahora el loguea original original lo va a ver con animación ¿por qué? porque en el char fx está puesta la animación esa es otra teoría tendré que borrar el pj volte volviendo a crear estoy pensando ¿por qué no se ve la animación? mirá ¿original? tampoco lo ve Pepito tiene animación pero nadie más lo ve ni aunque lo vean voy a tirar de un puente con esto me empieza a sacar me saca me empieza a poner violento esto ya lo peor es que yo después yo no digo que lo voy a hacer después empiezo a hacer más difícil que lo hago después que no lo hago ese es el tema entonces si no lo hago ahora no lo voy a hacer y lo voy a terminar haciendo en el siguiente directo y va a ser una paja hacer eso en el siguiente directo entonces me calienta que no mande esta línea de mierda que no le mande a todo el cliente esto me sale más fácil matar el pj o sea hacer desaparecer el pj que tener esa porquería andando oye o sea esto me sale más fácil gracias Wally estoy que me salgo estoy que me salgo voy a romper algo voy a romper algo hola como van esos cheats que mal que me conocen que hijo Wally por favor que mal que mala onda hace cuánto programas probablemente más de 20 años sí pero culpa de programar hace tanto tiempo programas para el lo tenés que sí también laburo programando también laburo programando a ver barra ver original barra ver original o sea esto es lo más fácil que hay pero queda el casillero bloqueado debería quedar bloqueado a ver voy a parar por acá y debería quedar bloqueado es lo más fácil que hay la animación me cuesta un huevo porque no manda vale vale Wally tranca no soy tan agresor estoy fascinado es hermoso D yo te digo he manejado tantos lenguajes que ahora mismo se me mezclan los lenguajes todo cada vez programamos peor bueno si Pepito acá está el cliente acá está original este es original y este es Pepito si Pepito pone ver original Pepito desaparece acá y debería desaparecer del otro a ver Pepito está acá ¿por qué desaparece acá y acá no? ese es el problema ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no sé no sé dígame usted ¿qué carajo pasa acá? Dios con esto salir que me calienta me calienta como joda ya lo mandamos a andar así que hay varias cosas para consultarte vale está bien consulte no tengo problema a ver que hice acá mal remove character no le avisé a todos los clientes que remove character y que tengo que avisarle tengo que mandar una carta ¿qué hago? la pucha ¿quién usó esta función? a ver ¿yo? y yo no me jodas nadie más usa la función remove character la pucha el create el create está acá de alguna forma la manda sendatas el sendatas es el traicionero acá sendata sendata doble d sendata es el que lo manda cuando hace estos prepar estas cuestiones seguramente tiene el create el delete remove todo no lo tengo el desarrollo de software en el tema tengo desarrollo de juego en el tema es lo mismo si si querés le pongo porque estoy haciendo en realidad juegos ahora mismo ya tengo el máximo de etiquetas no puedo ponerlo están en argentum online exacto estamos en argentum online con toda la furia no llego a entender por qué si un PJ se desconecta cómo es que el resto de PJ se entera de que se desconectó si no hay nada de nada de información te resulta fácil aprender lenguajes nuevos más o menos sí es que hay un remove ah le manda el char index nada más a ver a ver para voy a romper todo voy a romper todo voy a romper todo borramos esta línea vamos a hacer otra esta tú le mandamos al cliente le mandamos el user index le decimos que estamos borrando a el PJ char index esto debería borrar no 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 sí 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 esto debería borrar el PJ necesito como la inversa para crearlo no sé si existe a ver lo pongo en minúscula porque visual basic pone mayúscula si está bien escrito bien parámetros ok acá va el body el head el char va todo como está acá prácticamente como está acá abajo a ver sí 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 exactamente igual el index primero para primero el body vale a ver si estoy bien bien me acaba de salir me acaba de salir la sugerencia en el otro monitor what the fuck visual basic viste cuando estás escribiendo se supone que me sale la opción sugerida allá no acá qué carajo visual por favor ah mira si muevo el scroll aparece en este monitor qué carajo bueno pero estoy editando bien fíjate que hay nickcolor y yo tengo acá nickcolor o sea está bien dios mio visual basic que coscadas estás haciendo bueno le voy a poner play no es tremendo pero ni Bill sabía que había usado monitores con visual ese es el tema hay un montón de adaptaciones que llegaron y visual basic ya existía ¿se entiende? y visual basic ahora no sabe nada porque no existía cuando hicieron visual basic no había ni idea que iban a usar 64 bits por ejemplo o que iba a existir un windows 11 no existía nada de eso cuando crearon visual basic no existía nada abrí pepito acá maldita sea este era para original salgo voy a abrir original ahí está en este otro cliente abro pepito ahí está bien pepito va a mirar original ver original y a ver que pasa ahora pepito lo sigo viendo y en el otro cliente sigo viendo pepito si muy importante argentum no anda en las versiones más nuevas de visual basic porque el lenguaje cambió completamente es otro otro entorno es otro lenguaje la versión de visual basic es otro lenguaje eso es lo que pasa y si original desaparece pepito deja de expectar ahí está pepito dejó de expectar a original perfecto o sea eso no se eso no se no pasa nada el send data es el carajo acá que tengo el problema el gran problema que yo tengo es que el send data no me anda para nada este send data no anda para nada y no lo entiendo no entiendo que pasa acá no entiendo por qué no anda el send data bueno acá se puede depurar tiene uno de los mejores depuradores que existen por decir así y de los primeros también y esto de depurar por línea es espectacular la ESIR está programado en algo más nuevo no sí a ESIR está programado en Godot Godot creo que utiliza C Sharp o C++ no me acuerdo cuál de los dos pero utiliza un lenguaje ya más moderno más bonito este es una toronja así como es lo que hay che a mierda que no 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 me voy a enojar me voy a enojar me enojé ya me enojé voy a romper hay un mod send data maldita sea ¿qué es esto? mod send data y lo puedo mandar a una posición opa me gusta porque lo puedo mandar a la XY donde está parado el PJ y le avisa a todos que se borró en ese lugar porque no tengo ni idea de qué carajo está haciendo la otra esto de mandarle a todo el servidor no sirve porque no quiero mandarle a todo el servidor para aquí ¿para qué le interesa a Pepito que está a Josecito que está en la esquina del mapa si Pepito se desconectó? o sea no no original en realidad en este caso no puedo probar esa voy a probar esa cerramos más cerramos cerramos voy a probar esa porque me pone violento me repone este código me pone este código me está poniendo así que a ver ay la pos la pos la pos justo la pos la hice mierda bueno la rompo después de la pos la voy a romper acá y en este momento antes le voy a poner la pos el mapa el y y el x tengo un montón de código comentado ahí por si no se nota por si no se nota y luego me voy a copiar esto me lo voy a llevar para abajo perdón para arriba y va este código pucha y esto va abajo de esto por favor para posición anterior la posición actual se guarda en posición anterior y la posición actual se desaparece y acá esto que lo moví arriba no porque estaba mal estaba bien como estaba lo necesito antes de ponerlo porque si no la posición anterior vuelve a la posición actual y la vieja anterior se borra igual lo único que guarda ahí es el mapa podría guardarme la x y y todo pero dios voy a romper todo voy a romper todo porque no me dejó no me está dejando probar nada de origin lo que vamos con pepito a ver si podemos que pasa ok pepito pepito por favor ahí está de que era el debate de que era el debate de como nos cagaron a todos nos cagaron no te diste cuenta que nos cagaron nos metieron en una fake news diciendo que era el pack y nos hicieron matarnos entre nosotros mientras se cagaban de la risa y tomaban cerveza no pero más o menos más o menos puede ser interpretado así y nos hicieron que acusemos a todas las mujeres de entregar el pack también así que hubo un montón de mujeres damnificadas que les preguntaron y todo eso sí bueno para sí pero tampoco es seguro ¿por qué? porque va una yo te puedo decir que es fake usando como excusa de que si fuera real el pack ya estaría por todos lados y no está y segundo la imagen que se corre por todos lados diciendo que es la prueba del pedido del pack justamente desapareció acá y desapareció en otro cliente a ver desapareció correctamente ahora me podrían dar la animación y ahora si original se desloguea Pepito va a aparecer a ver vamos a cerrarlo hardcore y Pepito se desloguea o sea se ve visible lo que no sé es si el otro personaje puede pasar caminando por arriba del lugar donde está Pepito cuando está así cuando está en trance porque había habría dos personajes en el mismo lugar a ver pero no lo veo pero si lo veo no lo veo no ahí está original voy a hacer que voy a a ver vamos a hacer que Pepito se pare acá a ver acá justo al lado de esta pierna y voy a mirar a original Pepito desaparece acá está el pibe original vamos a hacer que original se pare ahí ah no puede porque ahí está Pepito no lo ves y le haces click y está Pepito Pepito está está ahí Pepito está ahí pero nadie lo ve si original se desconecta Pepito se ve y si Pepito deja de despectar Pepito se ve vale está medio pelo pero está buena está buena quedó buena ahora entonces ya sé cómo va a ser que ande la mierda de abajo la mierda esta no 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 se puede correr Pepito Pepito no se va a correr sino eso me generaría un montón de bugs no Pepito no se corre lo que voy a hacer es meterle acá esto a la animación lo voy a agregar como la animación del hechizo hay que justificar hay que justificar que hoy no vamos no pudimos probar el origin entonces tenemos que romper todo hoy se rompe todo todo amable Pepito si hay que justificar abrimos cliente abrimos otro son dos clientes me gustaría poder mostrarles los dos a la vez pero no sé si se puede un full screen así como un buen zoom externo ves que si tuviera 1440 les puedo mostrar un zoom grande y de entrar los dos clientes pero ahora mismo creo yo que no entran los dos clientes ves yo tengo vamos a entrar con una no sé cuál de los dos clientes este ok este tiene que entrar original vamos a entrar original acá este cliente original lo voy a poner de este lado original está parado ahí y este cliente Pepito ves que casi no entran en pantalla bueno este cliente Pepito ahora Pepito va a expectar a original ver original y los dos ven lo mismo ves y si original se mueve Pepito no se puede mover yo acá hago clic 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 muevo todas las teclas no pasa nada me intento mover el inventario tirar las teclas puedo intentar tirar cosas lo que vos quieras no pasa nada puedo intentar tirar oro no pasa nada bueno estoy moviendo el inventario pero no se ve porque lo estoy tapando pero yo intento mover acá el inventario no puedo moverlo no puedo tirar ítems no puedo desordenar esto bueno lo hace el cliente yo no cliente de mierda hay que bloquear eso del cliente no puedo hacer info no debería poder hacer info ah el info lo hace el cliente también y no debería poder lanzar tampoco bien se supone que yo estoy viendo acá este inventario que yo tengo acá va a ser el de el de original y este que está acá va a ser el de original no el de Pepito y esta vida de acá va a ser la de original no la de Pepito entonces si ahora este se mueve vamos pero escucha que este está adelante y atrás me vengo caminando para acá ves a original lo ve moverse vamos al otro lado vamos al otro lado si yo me muevo original se mueve en los dos clientes no 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 le voy a bloquear el movimiento del mouse me parece medio raro medio no necesario y ahora si original se desconecta o si Pepito deja de ver se va ver original voy a tipe mal ver original ahí estoy expectando original y si original se desconecta no mejor lo voy a cerrar así vas a ver que automáticamente original desaparece acá y Pepito desaparece la animación y justo me tapa todo el código me saltó todo el código adelante bien vamonos funcionó esa mierda esa mierda funcionó estoy llorando ya la pucha que estoy haciendo estoy haciendo un quilombo ves Pepito ves Pepito puede expectar puede expectarse a si mismo si pero sería un bug necesito que original tenga un inventario diferente pero eso lo voy a arreglar la próxima ahora lo reclama si mal Dios como costó voy a guardar acá y vamos a probar un cachito último feedback que le voy a hacer quiero ver como están quiero ver como están los dos quiero ver como está Cuxi y quiero ver como está AOC no original me voy a arrancar con origin que quiero ver como anda como está ahora origin este es el battle dream pará me equivocé donde está la origin acá está argentino origin la verdad que me mandaba ir era el battle dream nada que ver bueno el origin que viene arranca con música aunque yo no la quiera ojo con esa play ya hay parches bien hubo actualizaciones poco tiempo y ya hubo actualizaciones bien si tengo discos con letras japonesas en realidad si son asiáticas también un chino las entendería un chino un chino entendería exactamente lo mismo o muy parecido a lo que dicen las letras acá un chino lo entendería y un japonés también porque es casi lo mismo pero no lo va a leer igual ni lo va a pronunciar igual porque se pronuncia diferente en su idioma pero el carácter lo lee entiende la idea porque la idea es la misma o sea los dos lenguajes comparten la misma idea la misma base bueno volvemos a ver bien no hay música no me guardó el usuario madre no porque nunca le puse a recordar qué pelota que soy me volví a poner a recordar la vez pasada a ver si me anda recordar la cuenta no existe apara la cuenta me pide el nombre de la cuenta no el nombre de usuario vale nombre inválido a qué estoy pensando nombre inválido capaz que me viene el nombre no mentira yo le creé este nombre ahora estoy flayando cuenta no existe creo que hide le creé de nombre ahí puesta le creé hide cuando lo guías bajo techo el techo se queda ahí sí me acuerdo japonés en realidad me sorprendo a mí mismo recordando tanto a ver 99 gente pescando mi queja mi queja más que nada había sido sobre el tema este bueno la puerta no me gusta está medio extraña anda medio extraña la puerta la gente va piola barra stream el modo streamer está bueno pero la palabra twitch casi no se ve a menos que tenga un fondo negro y hay algunas cositas que me molestaron y las voy a volver a repetir porque no las no las anoté tanto que era el tema este de vos vas al banco y vos querés depositar el oro que tenés no podés ponerla así y poner depositar no te deja y me gustaría como un depositar todo del oro o que acá por defecto abrís el banco y aparezca ya tu monto puesto y mi sugerencia es puede ser eso en realidad yo prefiero que si vos pones así ya te tome todo tu monto y puedas guardar toda tu plata no solamente una parte lo mismo para retirar o sea no puedo retirar porque tengo que poner el número exacto me parece medio paja eso eso de este lado creo que acá lo mismo si yo pongo mil a ver ¿ves? acá no tengo problema en poner un número más grande pero en el oro sí entonces esto lo programó está programado como en otra en otra idea con otra mentalidad que esto yo preferiría acá ponerme un botoncito más arriba mover todo meter todo sacar todo es como el mismo botón pero en rojo por ejemplo da igual entonces en vez de ponerle el monto en vez de ponerle el monto no pongo ningún monto marco el ítem y me aprieto el botón y ya está se guarda todo o sale todo ¿se entiende? me gusta ¿le gusta la idea? me encantaría es una estupidez es de UX es de interfaz es una opción de interfaz lo mismo acá depositar ponemos botón acá abajo depositar todo una vez no tengo que poner el monto no quiero poner el monto retirar todo botoncitos fáciles depositar todo retirar todo listo te puede tener que retirar de la monedita si vos querés pero no es la opción principal que no sea la opción principal a ver es como en el tema de su costa tú bastas está bueno o sea no tengo ni idea cómo funciona pero debes seleccionar uno donde clan fundado en vivo vos configuras un equipo ciertas potas y guardas la config después en un botón que diga sacar tienda y te saca todo de una sería bueno pero no se la compliqués tanto poner un botón de guardar todo depositar todo sacar todo poner todo y chao poneme esos botones y me la hace más fácil cortita y al toque ¿qué es esto? ¿qué es esto? el timbero barracasino barracasino a ver qué hace oh ¿viste? mil tengo no tienes suficientes coins ¿y dónde consigo los coins? acá deberían estar mis coins creo costó mil pero no puedo no puedo tirar porque no tengo coins está bueno está interesante es novedoso ¿y este qué hace acá? herrería este probablemente segundo clic y te salen las quest de barra depositar todo algo así poneme las más cortitas D T y ya está S T sacar todo ¿y esto? ¿qué me salió? opción de construir torre ¿qué es eso? qué bien yo clic sobre mí mismo no sale eso ¿qué pasó? hice un bug ahí mirá a ver otra vez no me salió no me salió ahí está construir torre dos crear party descansar para construir torre necesitas acerca del pintero ¿what? me parece que convirtieron que el sistema cree que la puerta es un es un cerrucho una mesa de trabajo mirá cuatro no hay ninguna fogata para descansar o sea no es mi perfil ¿o sí? parece que fuera mi perfil ahora no entiendo entonces lo que construyó con torres me mató no es mi perfil es normal pucha pero sí estaba guía mirá del nuevo clan es tu perfil es de tu pilla eso son repobas los Dun Dun son repobas hace siglos que no usaban la palabra le metimos átomos buenísimo buenísimo ay 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 vamos para acá dice de la vieja escuela bueno no hice una gran review pero sí yo me acuerdo yo tuve de nick muy cortito de nick mi nick en algún momento si alguien lo encuentra fue gs powa no me acuerdo en qué foro en qué lugar usé ese nick una vez hace mucho estuvo de moda che y para vamos a salir de acá ahora voy a ver el otro acá habían 99 personas jugando vamos a ver cu si acá está vamos a regresar cu vamos a regresar los dos que estuvieron que abrieron el viernes yo vi que a Cuxi le llegó más gente a la apertura que a Origin aunque en la encuesta que hacían a Origin le llegaba más oh gracias gracias que está pasando acá me hostearon gracias Zedfrit por ese host ese host super loco ahí furioso a ver qué hay acá acá también hay mucho movimiento uff 250 bueno acá abajo lo tienen mira 251 acá abajo aparece también el número 251 personas en Cuxi están a full acá le bajaron el tono al azul ¿no? me dijeron que le iban a bajar el tono al azul creo que le bajaron porque estaba re fuerte antes sí 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 está como más no sé se ve mejor creo y acá la experiencia era media heavy media heavy bueno había muchos bichos se van a cansar de encontrar bichos en el nivel de unión para ver 250 no veo tan explotado ule puede ser ahora fue explotado siempre pero bueno ahora el nube ya está más tranquilo porque ya no es la apertura ah vale no han entrado los anuncios sé que sé que sé que me mandaron un mensaje no me acuerdo quién de Cuxi de que de que sí que estaban muy fuertes los azules de los ciudadanos y luego van a bajar pero parece que ya lo hicieron a menos que ahora no me afecte no sé capaz que era muy viernes y me pegaba el azul no sé y ahora no me pega cuatro moneditas no el oro está re hardcore se notan las vacaciones de invierno se notan las vacaciones de invierno salieron con todo esto por las vacaciones sí por las vacaciones y por qué terminar también terminaron de hacerlo y bueno se publica sale o sale no pero está bueno está bueno los dos serran están buenos este me parece mucho más bueno más lleno de gente y el New York te digo te tiene un montón de bichos un montón de bichos juntos no sé cómo será el respawn de este mapa pero debe haber fácil 30 lobo más o menos ya probaste las rollouts el oro taje bien este no lo probé al 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 hels val o algo así no lo he probado no lo he probado y ese otro que me nombrás creo que es el mismo pero escrito de otra forma o yo lo leo de otra forma no sé no lo he probado me falta el link nunca me pasaron el link entonces no lo he probado están buenos los dos los dos son re diferentes para el que le gusta algo más tranquilo me parece que es mucho más tranquilo origin acá es como más frenético que está bueno también los dos son estilos son puro visual basic en kuxi hay mapas mapeo conoces una o con ex fruta para no andar y en origin es mapa continuo ¿por qué? porque es mod a ojin ah ese hal eh has bull a o ese no lo he probado lo tengo que probar este viernes este viernes con puterío probamos hal bull a o ¿te parece? no me parece que no no aguantan me parece que no aguantan en el viernes seguro que explota antes esto son tan hardcore los puteríos que arman el bardo el bardo o sea hay que ver el AO ahora mismo está como en la economía argentina está como en el peso o sea te levantás un día y ya no sabés si ya explota ya explotó no sabés qué va a pasar ya explotó más temprano y ahora se tranquilizó está fuerte está fuerte el AO el AO siempre es un reflejo del gobierno argentino incluso el AO extranjero diría que es un reflejo del gobierno argentino no sé cómo te juro hacen un server en España y se comportan igual que si fuera un servidor argentino bien el AO me va a venir a joder y yo le erré me gustaría tendría lag ¿no? Ardus está ajusteado en España ¿no? pero no importa me da igual si es para mostrarlo está re bien por más lag que tenga solo vos podrías hacerlo o sea tendría que hacer un buen una buen review yo creo que tendría que volver a estos servers todavía porque como te digo entré hablando de los otros temas y y con otras situaciones en la cabeza y tal vez requieren yo creo que Cuxi y los dos los dos servidores nuevos requieren un poquito más de review un poquito más de oportunidad porque sé que sé que tienen muchas cosas ocultas o mejoradas que con tiempo nada más las ves por ejemplo la cantidad de quests que tiene Origin Origin está repleto de quests y prácticamente hicimos la de New Vision nomás que es nada es la que es fácil me suena también mi nick me encanta hacerme chistoso el Ardus Mundo está liberado me gustaría probar un servidor que no sea argentino vos sabés me gustaría probar un servidor que no sea argentino el servidor de Bram es uruguayo pero lo abre cada fin de semana más o menos porque no no lo mantiene el problemita con Bram es que no lo mantiene no mantiene el servidor me calienta que no no puedo jugar fijate cómo está la experiencia hasta ahora casi casi nada es durísima durísima ah y una nueva una nueva crítica cambiale el fondo a la energía ponele un aranjita no sé o cambiale el color al texto no creo no creo que quede bien pero ponete de acuerdo con los controles porque mira esto a ver zoom a ver si tengo el botón de zoom pará que lo perdí mejorar el contraste mejorar el contraste pero mira esto mira esto no se ve un pomo no se ve un pomo el número porque el fondo es amarillo y el de abajo no tiene sombra pero el de arriba y el mirá la sombra del de arriba es hacia la izquierda bueno para este lado hacia la izquierda el del medio no tiene sombra y el de abajo hacia la derecha o sea la sombra cambia por cada uno real pedo poneme todas las sombras para la para que yo tengo la cámara al revés entonces yo tengo que poner la mano así para decir que poneme la cámara para la derecha poneme la sombra al lado derecho de todos y fin no puede ser eso no puede ser única queja que tengo ahora por ahora esto de los castillos la verdad no le encuentro mucho sentido o sea tener castillos las 24 horas acá en el inventario es como que no hay necesidad bueno gente estuvimos viendo los dos servidores oye y toda la programación y todo el bardo al principio tuvimos mucho mucho dato candente me gustaría que si si algo lo que dije estaba incorrecto saliera alguien y lo aclarara y me diga está mal lo que dijiste lo que sea arranqué hablando sobre unas correcciones si hubo bardo más o menos sobre me voy a salir de acá igual así termino con cámara principal mientras cuento el tema del bardo mira y vamos a hacer un raid mientras y te hago lo que hicimos al principio a Chao Amigo Jero Mono Jero Mono Jero Mono Jero Mono no es Jero es Jor el Mono quien mierda es perdón no es quien mierda es pero no no dice eso tampoco en el panelcito es muy chiquito así que no sé que Kinoto dice bueno pará lo tenemos Carreta lo tenemos Shinomoto y lo tenemos Vikingo y lo tenemos Chao Amigos le voy a hacer Chao Amigos que tiene menos gente así lo ayudamos un poco bueno y le resumo al principio si si super rápido opa cámara ah pero que me arroba este pelo bueno dale para atrás para adelante para cualquier lado vale al principio eh no decimos que la cámara es al revés entonces es más jodido al principio hice un un rejunte no ya ya le mandé ya le mandé el raid vale no pero ya ya fui obvio que se sube eh al principio hablé sobre el tema de Furious eh correcciones que me hicieron o más bien publicaron correcciones y cosas que yo había dicho mal del coso de Furious después hablé sobre el tema de que barrón barrón de IPTAO me hizo dar de baja el video donde mostraba cover por copyright de IPTAO entonces ahora voy a ver si hago la la contrademanda no sé cómo se llama cómo se llama de eso y después hablamos de que el pack no existió y que nos engañaron a todos y que era todo fake y que hay una interna media bastante caliente adentro del staff o de afuera del staff no sé de dónde viene pero están atacándose de todos lados y estuvo baja la actividad nos vemos no llegué no llegué ¡Gracias!